Presentamos 24 Tarde La una de la tarde en punto, bienvenidos a 24 Tarde en esta jornada de día sábado ¿Cómo estás Aranza? Bienvenida ¿Cómo estás Davor? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Vamos de inmediato a la región de la Araucanía, donde la Fiscalía investiga un enfrentamiento armado en Karagüey Que terminó con una persona fallecida y un trabajador forestal herido Claro, seguramente la noticia de esta jornada, vamos de inmediato al sur del país con César Campos Que a esta hora tiene toda la información, César, te escuchamos Aranza Davor, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, un placer saludarles Seguimos en el servicio médico legal de la ciudad de Temuco, en las afueras Donde se ha reunido ya un centenar de comuneros y dirigentes mapuche Que han llegado de distintas comunidades desde la región de la Araucanía Para retirar el cuerpo de este joven abatido anoche por carabineros En un sector rural de la comuna de Karagüey Según carabineros y el Ministerio Público, claro, se habla de un enfrentamiento ocurrido Entre encapuchados y, por supuesto, la policía Luego de un atentado incendiario donde resultaron quemadas unas 13 máquinas forestales Y también un bus de trabajadores forestales Y donde también se hirió de gravedad a un trabajador forestal De la forestal Mininco, digo, subcontratista Que fue trasladado precisamente la noche de ayer Desde el hospital de Karagüey hasta el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco Él se encuentra grave pero fuera de peligro Desde anoche hubo dudas, compañeros, respecto de quién era esta persona abatida Ahí en el sector rural de la comuna de Karagüey En algún minuto se pensó que era el hijo de Héctor Yaitul Líder de la Coordinadora Arauco-Mallecu Esas dudas quedaron hasta ahí en el día de hoy Puesto que el Ministerio Público y la Fiscalía de la región de la Araucanía Confirmaron, ¿no es cierto?, la identidad de este joven Se trata de Pablo Marchand Gutiérrez El joven que fue abatido por carabineros en este enfrentamiento Luego de este atentado incendiario en la ciudad de Karagüey Tenemos precisamente la confirmación en la voz del vocero Del Ministerio Público de la región de la Araucanía Tenemos esas declaraciones, escuchemos En este atentado, de acuerdo a los primeros antecedentes recopilados Habrían participado alrededor de 6 a 7 personas Quienes se encontraban encapuchadas Vestían ropas oscuras y además portaban armas de grueso calibre Con las cuales atacan a funcionarios policiales de carabineros Que en esos momentos se encontraban realizando labores de resguardo Del predio donde acaecen estos hechos Producto de este ataque Funcionarios policiales de carabineros Hacen uso de sus armas de servicio Generándose un enfrentamiento producto del cual Resulta fallecido uno de los presuntos atacantes En cuanto a la identificación de la persona fallecida En horas de la madrugada se pudo determinar Que se trata de don Pablo Marchand Gutiérrez Quedando descartada aquella información que daba cuenta Que la persona fallecida se trataba del hijo de don Héctor Jaitul Ahí estaba la confirmación entonces Del vocero del Ministerio Público De la región de la Araucanía ¿No es cierto? Con la confirmación precisamente De la identidad de este joven Abatido por carabineros En este enfrentamiento En el sector rural de la comuna de Carahue Lo repetimos entonces Pablo Marchand Gutiérrez Si lo decíamos Estamos en las afueras Del servicio médico legal de Temuco Donde siguen llegando dirigentes Y representantes de comunidades mapuche Puesto que el cuerpo de este joven Sería entregado pasadas las 14 horas A los familiares Y luego sería trasladado hasta la comuna de Lumaco En la provincia de Mayeco Donde serían sus velatorios Y también sus funerales Pero han habido diversos atentados Hechos violentos en la región de la Araucanía De hecho esta mañana En la localidad de Pilla del Bun También encapuchados Estos desconocidos Fuertemente armados Entraron hasta un fundo Donde se realizaban Trabajos de extracción de áridos Y estos desconocidos Quemaron vía acelerante ¿No es cierto? Cuatro camiones Y dos retroexcavadoras También efectivamente Se encontraron lienzos Alusivos a la causa mapuche Y a la muerte De este joven ¿No es cierto? En la comuna de Carahue Estuvimos precisamente En la mañana Con los afectados Los dueños de esta empresa De áridos Y estas fueron sus declaraciones Escuchemos Esto pasó aproximadamente A las cuatro y media de la mañana Entraron varios tipos de escapuchados Y amenazándome con armas Y luego procedieron a quemar los maquinarios Estaban en la camioneta Y llegaron con armas Me quebraron el vidrio Donde estaba sentado En copiloto Con la culata de la escopeta Me apuntaron Me bajaron Del pelo Cuando estaba en el solo Me patearon Me dejaron boca abajo Apuntándome en la espalda Con una escopeta Se quemaron Cuatro camiones tolva Un cargador frontal Y una excavadora Y más dos containers Claro Esas son las declaraciones Del cuidador Precisamente De este predio Insistimos Seguimos en el servicio Médico legal Donde en algunas horas más Van a entregar El cuerpo De este joven Pablo Machán Gutiérrez Este joven No es cierto Muerto en este enfrentamiento Con carabineros En la ciudad De Caragüe Vamos a estar pendientes De lo que ocurra En las próximas horas Davor Porque efectivamente El cuerpo De este joven Sería trasladado Hasta la comunidad De Lumaco En una caravana De cientos De comuneros Y dirigentes mapuches Que han llegado Precisamente A este lugar También estaremos pendientes De lo que ocurra Con la salud De este trabajador Forestal También herido A bala Y que está grave Pero fuera de peligro En el hospital Hernán Enrique Saravena De Temuco También A la espera Obviamente De lo que diga El gobierno Absoluto Hermetismo Por parte Del gobierno Hasta ahora No han habido Reacciones Por este hecho Ocurrido En la macrozona Sur del país Específicamente En la zona rural De la comuna De Caragüe Y vamos a estar Pendientes De lo que ocurra En las próximas horas Precisamente En las afueras Del servicio Médico Del servicio médico legal De Temuco César Campos Atentos También quedaremos A las reacciones De las autoridades Acá en Santiago Muchas gracias Por ese informe Que estés bien Buenas tardes Buenas tardes Una de la tarde Con siete minutos Vamos a otro tema Porque diversos Allanamientos Antidrogas Se realizaron En la región Metropolitana Dejando a más De 15 personas Detenidas Vamos de inmediato Con el periodista Fabián Collado Que tiene más detalles ¿Cómo estás Fabián? Buenas tardes Muy bien Muchas gracias Y buenas tardes Dabora Aranza Fíjate que son intervenciones Que se realizaron En la región De Jigens Y también En la región Metropolitana Las imágenes Que ustedes están viendo Corresponden A la población José María Caro De la comuna De Los Espejos En paralelo También se estaba realizando En la comuna De San Francisco De Mostazala Ya que son bandas Asociadas Y la denuncia De los vecinos Fue fundamental Para que la policía De investigaciones Adetuviera La información necesaria Que al interior De la población José María Caro Se estaba desarrollando El tráfico de drogas Y sobre todo Que bandas De narcotraficantes Tenían atemorizados A todas las personas Que vivían En los alrededores Para que fundamentalmente No realizaran La denuncia respectiva Luego De que los funcionarios De la PDI Estuvieran realizando La investigación Necesaria Pudieron corroborar Los datos Y se realizaron Estos allanamientos Que ustedes están viendo En pantalla Cocaína Marihuana Etcétera Fue lo que se encontró Al interior De todos estos inmuebles Más de 13 allanamientos Más de 13 casas A las cuales Ingresaron los funcionarios De la policía De investigaciones Durante Las últimas horas Donde El resultado Fueron Cinco sujetos Detenidos Lo decomisado Además De las drogas Que especificamos Anteriormente Armas De fuego Municiones Y dinero Producto Del negocio Ilícito Que estaban Recopilando Todos estos sujetos Que ustedes están Observando Ahí en las imágenes Por lo mismo Se les imputó A los cinco El tráfico de drogas La infracción A la ley De 20.000 Y también La infracción A la ley De armas En medio De la formalización De cargos Son dos sujetos Que quedaron Con medidas cautelares Un menor De edad Que quedó Bajo arresto Domiciliario Total Y el líder De la banda Que quedó Bajo prisión Preventiva Vamos a revisar Las declaraciones Que entregó La PDI A continuación Encontrando En el interior Drogas Armas Y dinero Producto Del delito La diligencia Arrojó Cinco Detenidos Los cuales Serán puestos A disposición Del juzgado De garantía Correspondiente El día de hoy En horas de la tarta Todo esto Es producto De las denuncias De la ciudadanía Quien anónimamente Puso En poder De la policía Los antecedentes De los delitos Entonces Algo fundamental La denuncia De los vecinos Para poder Desbaratar Este tipo De bandas Que terminan Atemorizando A las mismas Personas Que se encuentran En los alrededores Residiendo Y que no pueden Vivir en paz Debido a que Bandas de narcotraficantes Tienen tomados Estos sectores Tal como ocurrió En la comuna De La Pintana Y que vamos a revisar Otro allanamiento Que ocurrió Durante las últimas horas Más de 90 funcionarios De la policía De investigaciones Los cuales Estuvieron Participando En una intervención Al interior De la población El Castillo Ustedes Están Revisando Más De 10 Allanamientos Que se realizaron Durante las Últimas horas Que concluyeron Con 8 Sujetos Detenidos 4 de ellos Con un amplio Prontuario policial En este caso Se pudo comisar Más de 2.000 Dosis De cocaína Al igual De 400 Dosis De cannabis Además De dinero En efectivo También Algunas armas De fuego Que eran utilizadas Fundamentalmente También Para poder Atemorizar A los vecinos A los que se encontraban En el sector Según Los antecedentes Que pudo recopilar La brigada Investigadora Criminal De la comuna De La Pintana También Tenía todo esto Derivado Que situación Era En los sectores Más complejos Donde Ha costado La intervención De las policías Al interior De la población El castillo De la comuna De La Pintana Y por eso Es que se habían Aprovechado Estas bandas De traficantes Para poder Operar Sin que Entre comillas Nadie Los molestara Es así Como ellos Estaban tranquilamente Traficando drogas Algo que concluyó Durante la jornada Ayer Y todos Quedaron bajo Prisión preventiva En la audiencia De formalización De cargos Escuchemos Declaraciones Se llenaron 10 domicilios Del sector sur De la ciudad De Santiago En la cual Resultaron 8 personas Detenidas 4 de ellas Con antecedentes Policiales Que pasaron A la disposición Del tribunal De garantía En el procedimiento Participaron A alrededor De 90 funcionarios Que el procedimiento Se llevó a cabo El día de ayer 8 de julio En horas de la tarde Resultando De mal La incautación De 2000 dosis De cocaína base 400 dosis De cannabis De necesidad Y de dinero Producto Del 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 Entonces Todos quedaron Tras las rejas Luego de estas denuncias De tráfico De drogas En la comuna De La Pintana De todas maneras Se está realizando Toda una investigación Para poder ver Las otras alas De estos traficantes Hay quienes quedan Todavía operando Ahí en la población Del castillo Con el fin De poder investigarlos Y desbaratarlos Durante las próximas horas Vamos a revisar Otra información Que es Fuera de la región Metropolitana En la región De Valparaíso Plina Ruta 5 Norte Altura Del kilómetro 115 En la comuna De Nogales Había un vehículo El cual ustedes Están viendo en pantalla Que presentaba Algunos desperfectos Mecánicos Estaba a un costado De la ruta Algo que llamó La atención Por parte De diferentes personas Que estaban transitando Por el lugar Por lo mismo Carabinero Se fue alertado De aquello Al conductor Se le realizó Un control policial Se le dijo Oiga ¿Qué tiene el interior? Porque se ve algo raro Un paquete extraño En su automóvil Y es ahí Cuando tuvo que reconocer Que estaba trasladando drogas Y todo lo que ustedes Están viendo Una cantidad Importante De cocaína Que hasta el minuto Se desconoce Cuál era el destino Más de 330 millones De pesos 64 paquetes Rectangulares Enguinchados Con cinta Adhesiva Que correspondían A 67 kilos De cocaína Base Fue entonces El OS7 De carabineros Quien estuvo realizando Todos los peritajes De rigor Con el fin De poder esclarecer Estos hechos Y algo fundamental Va a poder ser Hacia donde iba Este sujeto Hacia donde Transitaba Incluso Un factor fundamental Hubiese pasado Desapercibido Primero Lo que le jugó En contra Fue este desperfecto Mecánico Segundo No tenía permisos De desplazamiento Derivados De Para poder Circular Por las rutas En medio De la pandemia Entonces Con eso Quedó al descubierto Toda esta droga Que estaba oculta En su automóvil Que se sospecha Que iba a ser trasladada En dirección Hacia el norte De nuestro país Vamos a escuchar Los antecedentes Que entregó La policía uniformada Instantes En que proceden A realizar Un control De identidad Detectando Gran cantidad De envoltorios De similares Características Envueltos En cinta adhesiva Concurriendo Personal especializado De OS7 Donde finalmente Se logró Decomizar La cantidad De 67 kilos De cocaína base Droga Avaluada En 337 millones De pesos Antecientes Que fueron Repetidos Al ministerio Entonces Diversas intervenciones Con tráfico De drogas En la región Metropolitana En la región De O'Higgins Y también En la región De Valparaíso Millonarios De comisos En diferentes Puntos Donde La droga No llegó A su destino Vamos a revisar Otra información Que ha ocurrido Durante las últimas Horas Y ahora Nos trasladamos A ver Este incendio Esta emergencia Que ocurrió En el centro De Santiago En la calle Compañía de Jesús En un Cité Cerca de las 4 y media De la madrugada Cuando Son los mismos vecinos Que residían Al interior De este lugar Que llamaron A bomberos Para poder Exigir Solicitar La ayuda Por lo mismo Cuando el cuerpo De voluntarios De Santiago Pudo concurrir Hasta este lugar Pudieron chequear Que era un incendio Que estaba absolutamente Desatado Más de 3 alarmas 150 voluntarios 15 compañías Estuvieron realizando Todos los trabajos Con el fin De poder Calmar esta situación Para poder Tratar De controlar Esta emergencia Son más de 18 Las familias Que terminaron Damnificadas Lo perdieron Prácticamente Todo Más De 2 horas De trabajo Que estuvieron realizando Los voluntarios En el lugar Pudieron controlar Esta emergencia Hasta el minuto No hay registro De personas heridas De todas maneras Hay una investigación Que está desarrollando El departamento técnico De investigación De incendios Del cuerpo de bomberos De Santiago Donde hay 3 teorías Un vecino Que podría Haber llegado Ebrio Hasta el interior De su residencia Y podría haber Provocado esta emergencia Otra de las teorías Es una vela Que habría quedado Encendida Y que habría Provocado las llamas Y una tercera situación Es un posible Accidente eléctrico Debido a que Podrían haber vivido Más personas A la que Correspondían Y habría generado Un sobreconsumo De electricidad Situación que está Corroborando Y teorías Que tiene que manejar De todas maneras Bomberos Para poder especificar Esta situación Gravísima Pero que de todas maneras Afortunadamente No dejó Ningún lesionado Escuchemos Declaraciones El fuego Afectó A dos viviendas Muy antiguas Acá en el casco Antiguo De la ciudad De Santiago Una de ellas Estaba subdividida De tal forma Que albergaba A 17 familias Por tanto Producto de este incendio Tenemos 18 familias Damnificadas De estas 18 familias Damnificadas Cuya cantidad De personas Está siendo levantada En este minuto En conjunto Con la municipalidad De Santiago No tenemos registro De lesionado De ninguno de ellos Salvo la persona Que como les indique Está desaparecida Estábamos durmiendo Porque ya era tarde Y teníamos sueño Porque habíamos Trabajado todo el día Entonces El perro Empezó a ladrar Y como mi pareja En media llegadita Dijo Sale a mirar Ahí a la muerta Y ya está El fuego Así como El fuerte Del muro No sé Qué pasó Realmente Ojo con lo que comentaba Bomberos Hasta esta hora Se desconoce El paradero De una de las personas Que residía Al interior Por eso Es que está en calidad De desaparecida No se sabe Si es que Hay una tragedia O definitivamente No se encontraba Está en otro lugar Y todavía No ha tomado contacto Con sus vecinos Una situación Que tiene que esclarecer Bomberos Y también La gente que reside Al interior De este Cité Que terminó Consumido Por las llamas Vamos a revisar Otro de los hechos De la jornada Algo que comentamos Todos los fines de semana Los porfiados de siempre Las fiestas clandestinas Esta situación Se generó En la comuna De San Joaquín En calle Mateo de Toro Y San Brano Cuando cerca De las diez y media De la noche Son los vecinos Que denunciaron Al interior De la población La legua Que habían sujetos Que estaban realizando Una nueva fiesta Clandestina Que estaban Con ruidos Molestos Y por lo mismo La policía uniformada Llegó a chequear Esta situación La denuncia Era que habían Veinte personas Pues bien Carabineros Surprendió A doce De todas maneras Estaban infringiendo Las medidas sanitarias Por lo mismo Ustedes están Observando En las imágenes Que seis hombres Y seis mujeres Fueron capturados Por parte De carabineros De San Joaquín Donde el organizador Por instrucción Del Ministerio Público Va a ser puesto A disposición De la justicia Va a ser formalizado Por infringir El artículo 318 Que es poner en riesgo La salud De terceras personas Mientras que el resto Quedó apercibido ¿Qué significa esto? Que puede ser citado Al tribunal En el futuro De todas maneras Nadie se salva Del sumario sanitario Por parte De la Seremi De salud Donde Todos pueden Estar sujetos A multas Vamos a revisar Antecedentes Al que entregó Carabineros Personal de Carabineros Concurre A esta intersección Pudiendo corroborar La efectividad De los denunciados Observando A un grupo Aproximado De 20 personas Quienes están Realizando Una fiesta clandestina Ingeriendo alcohol En la vida pública Sin uso de mascarillas Ni distanciamiento social Además de infringir El toque de queda Motivo por el cual Personal de Carabineros Procede a la fiscalización Y a la detención De 12 de estas personas Que están participando De esta actividad ilícita O sea Independiente Que hayan cambios En el plan Paso a paso Eso recién Va a ser Desde el próximo jueves Ni siquiera Se han anunciado Las regiones Por ejemplo Que cambian En el toque de queda Ni nada de eso Posibles cambios De aforo Van a ser recién A partir del próximo jueves De todas maneras Acá se está infringiendo Claramente Estaba en el horario De toque de queda Hay fiestas clandestinas Que se repiten Todos los fines de semana Incluso durante La semana Da hora lanza Así es Fabián Y la gente Simplemente No entiende Que a pesar de que Tengamos buenos números La pandemia No se ha terminado No se sabe Cuando va a terminar Y se continúan Con estas fiestas Que son imprudentes En el aforo Y también en el horario No es la primera No sé que número Vamos ya Pero son Cientos y cientos De fiestas Desde que comenzó La pandemia Gracias por este Completísimo informe policial Nos vemos Chau chau Y en 50 millones de pesos Fueron avaluados Los daños Provocados por Encapuchados En sepulturas Emblemáticas Del cementerio general Los mausoleos Del general Baquedano Arturo Alessandri Y Jaime Guzmán Fueron los más Afectados En los patios Del cementerio general Las huellas De una jornada Marcada por la violencia Con mausoleos De históricas Figuras políticas Y próceres militares Vandalizados Por desconocidos Todo en el contexto Del funeral De Luisa Toledo La madre De los hermanos Vergara Toledo Asesinados Hace 35 años Por una patrulla De carabineros En Villa Francia Punto final De un cortejo Fúnebre Que dejó varios damnificados Durante el recorrido De la nada Me empezaron A golpear el auto Todo el mundo Decía que era por el auto Que es un auto Que yo tengo Hace bastante tiempo Y lo tengo bien cuidado Me lo destrozaron entero El dueño De este vehículo Un adulto mayor Que se dirigía Al aeropuerto De Podahuel Para buscar A un hermano Se encontró Con el paso Del cortejo En la esquina De las calles Huérfanos Y Manuel Rodríguez En ese punto Fue salvajemente Atacado Por encapuchados Tiraron piedras Me robaron el celular Que tenía Ahí Y tuve que salir Del auto Porque si no Un fierro Que tiraron Que entró Me podría haber matado Un recorrido Que estuvo marcado Por la violencia Saqueos A locales comerciales Y el ataque Contra vehículos Estacionados afuera Del cuartel Del cuartel central De la PDI Fueron solo El preludio De lo que vendría Al interior Del cementerio general Los daños Entre rayados Y daños estructurales La ruptura De vitrales De lápidas Etcétera En la suma Entre todo El análisis preliminar Lo estima En más de 50 millones De pesos La reparación Y restauración De lo que sería Ese daño ¿De cuántos mausoleos O tumbas Aproximadamente Estamos hablando? Aproximadamente 50 Entre mausoleos Y tumbas La tumba De Jaime Guzmán Ubicada cerca Del ingreso Por avenida La Paz Fue el primer blanco De los encapuchados Además De los rayados Removieron Y destrozaron La lápida Del sepulcro Los mausoleos De Arturo Alessandri José Manuel Infante Y Manuel Baquedano También fueron Vandalizados Una cosa Es el rayado Pero el rayado Si es profanación Y además Está la destrucción De los mármoles Y las placas Conmemorativas Y el intento De dañar Los accesos Todo eso Está contemplado Dentro del código penal Y evidentemente Son daños A monumento nacional El casco histórico Del cementerio general Es víctima De saqueo De obras de arte Y de atentados Y crímenes De odio Relacionados Con temas políticos Y la persecución De esos hechos Se dificulta mucho Y no se inhibe Porque no existe Sistema de televigilancia Ni cámara de seguridad El mausoleo Del general Baquedano Resultó Con serios daños En su estructura Atentado Que fue rechazado Por el ministro De defensa Rechazar con toda la fuerza Los hechos Que ocurrieron ayer Frente a la tumba En donde están Sus restos Y en donde Creemos que debe haber Respeto Por nuestros héroes Y no Lo que ocurrió Que de verdad Es una pena Y una vergüenza Ataques 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 contra Particulares Y también Contra El patrimonio Histórico La investigación Quedó a cargo De la brigada Especializada De la PDI Y larga fila Se han visto Durante toda esta mañana En el terminal De buses De estación central Las autoridades Ya adelantaron Que las salidas Previstas Para estos días Duplicarían Las de hace una semana Vamos de inmediato Con todos los detalles Con la periodista Josefina Valenzuela Josefina te escuchamos Muy buenas tardes ¿Cómo están? Lo cierto es que El panorama Aquí en el terminal De estación central Era un poco diferente A horas de esta mañana Filas largas Con personas Tratando de viajar A otras regiones Del país Un escenario Que también se dio El día de ayer Bienes Bastante aglomeraciones Aquí en el terminal De estación central Precisamente con personas Que quieren salir De la región metropolitana Las autoridades Ya habían adelantado Una salida Más o menos Masiva de la región Durante este fin de semana Decían las autoridades Fiscalizadoras También durante El día viernes Aproximadamente 100.000 habitantes 100.000 santiaguinos Y santiaguinas Que estarían saliendo Durante este fin de semana Y que duplicaría Las cifras que se tuvieron También durante El fin de semana pasado Coincide entonces Con la transición De todas las comunas De la región metropolitana A fase 2 Y también Con la salida De millones de estudiantes A vacaciones de invierno Estuvimos conversando Con algunas de las personas Que llegaron aquí Durante horas de estas mañanas Para poder viajar Nos comentaban Un escenario Unas filas Bastante expeditas Que estaban funcionando Pero algunas personas También Que tuvieron que perder El pasaje Que también habían intentado Viajar el día de ayer No pudieron Hoy día volvieron a intentarlo Y tampoco pudieron Porque no llegaron Con suficiente anticipación Para poder hacer la fila Y presentar Todos los papeles Necesarios Para poder hacer Estos viajes interregionales Tenemos declaraciones De algunas de esas personas Que durante horas De esta mañana Estaban intentando Viajar A sus domicilios O a ver a familiares En otras regiones Del país Pasemos a escucharlos Aquí traigo Permiso De domicilio Permiso Para viajar Mi carne verde Todos los permisos Para viajar De forma apropiada Regreso a mi domicilio Oiga, ¿y cómo ve Que está la fila hoy día? Para menos que ayer ¿Puede viajar ayer también? Sí, vine Pero no pude ¿Por qué? Acá hasta afuera La colamos ¿Cómo ve que está la fila Hoy día Día sábado En la mañana? Horrible Porque he venido Otras veces Y no estaba así Ahora Que me doy cuenta No conservan su distancia Lo mínimo Entonces falta Un poco de supervisión Me están pidiendo Los salvos conductos Igual Es un trámite Bastante Riguroso ¿Alguna recomendación Para las personas Que tengan que viajar A las próximas horas? Sacarlo antes Y así se evitan Todos los trámites Que uno tiene que estar haciendo Y el tiempo La pérdida de tiempo Es bastante Declaraciones entonces De esas personas Que estuvieron durante Horas de esta mañana Esperando para poder Entrar al terminal Subirse a los buses Una fila que avanzaba De forma rápida Pero nos comentaban También Tienen que llegar Con anticipación Porque la fila Se extendía por Varios metros Aquí dentro del terminal Menor que la que había El día de viernes de ayer Pero de todas formas Bastante larga Para considerar que el próximo Fin de semana 16 de julio También es feriado Entonces varias personas También están aprovechando Durante este fin de semana Para poder salir de la capital Y hay que considerar Esos tiempos Para organizarse Y que no pierdan El pasaje Como les sucedió A varias personas En el terminal Aquí de Estación Central Las fiscalizaciones Siguen siendo exhaustivas Para que no se generen Esas aglomeraciones Que a veces suceden En los terminales Estas gentes Que se aglomeran Y que podrían ser Un foco importante De contagio El llamado Siempre a tener Todos los permisos Ya descargados El pase de movilidad Y también el C19 Para que todo este proceso Pueda ser Lo más expedito posible No se generen Las aglomeraciones No aumenten los contagios Y también Para que las filas Avancen de forma rápida Aquí en los terminales De la capital Por supuesto Josefina Muy buenas tardes Bueno Con el avance A fase 3 En varios sectores De la región De Valparaíso Tanto turistas Como residentes Han aprovechado Esta mayor libertad Para pasear en la playa Y también disfrutar Con la reapertura De restaurantes Hans Christensen Nos cuenta más Desde Viña del Mar Hans ¿Cómo está el panorama Allá en la quinta región? Hola, ¿qué tal? Aranza Te saludamos también Dabo nuevamente Desde la región De Valparaíso Y el panorama Te lo voy a dejar Inmediatamente en vivo Y en directo En las imágenes De Mauricio Sánchez Tú bien lo adelantabas Muchas familias Disfrutando De la playa Y mira cuál es El panorama aquí Nosotros nos encontramos A la altura De la avenida Perú Al fondo ustedes Lo pueden ver El muelle Vergara Y este es el panorama Muchísimas Muchísimas personas Visitantes En su mayoría Viña Marinos Pero no hay que desconocer Que también ha llegado Mucho visitante De turistas De turistas De otras zonas Con sus respectivos Pases Recordemos Si es que se encuentran En comunas De fase 2 Hacia adelante Puede realizar Este tránsito Entonces Hacia comunas Costeras Como por ejemplo Viña del Mar Y ustedes lo están viendo Las imágenes De apoyo También porque sabemos Que desde muy temprano Hay una franja deportiva Pero la verdad Es que se han retomado Otro tipo de actividades Como por ejemplo Estas clases De kickboxing Al aire libre Veíamos más temprano Muchísimas personas Que llegaron a disfrutar De una clase Allí bastante animada Eso entre las 9 Y las 10 De la mañana Y nos decían La verdad Es que da gusto Por ejemplo Poder venir A hacer este tipo De actividades A la playa Disfrutar Del aire libre Y no estar dependiendo De alguna u otra manera Por ejemplo De las restricciones En cuanto a horarios Nos decían La verdad Es que por ejemplo Si ahora nos pasamos 5, 10 minutos Vamos a poder Seguir disfrutando Entonces De este panorama Además de compartir Con muchísimas personas Compañeros Por ejemplo Este tipo de clases Que no se reencontraban Hace muchísimo tiempo Recordemos Había cuarentena Los fines de semana Producto de que Viña del Mar Estaba en fase de transición Y por lo tanto El panorama allí Cambiaba Después de las 10 De la mañana Cuando comenzaba A regirse Sin lugar a dudas El horario De cuarentena Expectantes entonces Las personas Comunas con quienes Conversaban más temprano Agradecían este relajo Y decían La verdad Bueno Esperemos que se sigan Respetando todas las medidas sanitarias Costó bastante Para que comunas Como por ejemplo Viña del Mar O Concon Pudiesen avanzar En el plan Paso a paso Y por lo tanto Esperan Mantenerse en esta etapa Tenemos algunas declaraciones De quienes pudimos conversar Más temprano Escuchemos Es maravilloso Porque era lo que se echaba de menos No se podía Sí, el mejor salón de clase Al aire libre Con el mar El aire Fantástico Fantástico Porque yo como soy adulto mayor Estar encerrado Nos hace muy bien Somos de Santiago Y venimos acá Para las vacaciones De los niños Así que Aprovechando todo lo que se pueda Rico porque se puede salir más Y disfrutar aquí Que algunos días están ricos Otros días Bueno Aparecen medios nublados Pero igual se puede salir Nosotros en nuestro reporteo Más temprano Esperábamos No encontrarnos Con tantos capitalinos A esa hora de la mañana Porque la verdad Es que se comienzan a ver ya A la hora de almuerzo Tipo dos y media A una de la tarde Cuando comienzan a repletar El rubro gastronómico Uno que había estado Bien golpeado Durante la pandemia Recordemos Algunos trataron De realizar delivery Otros La verdad Es que no lo veían Muy factible Decían que no ganaban Mucho dinero con eso Y por lo tanto Lo único que pedían Era poder trabajar Y por lo tanto Esta apertura De alguna u otra manera Viene a darles Un poco más de holgura De cara a lo que había sido Este panorama Bastante complicado Para ellos Durante las fases anteriores Ustedes lo pueden ver En las imágenes De apoyo Más temprano incluso Los locales que por ejemplo Tienen servicio de desayuno Ya se veía Bastante gente allí De todas maneras Respetando todas las medidas Sanitarias Incluso se lo mostrábamos En vivo y en directo Cuáles eran los protocolos Que se estaban ocupando Recordemos ahora También se puede funcionar Desde dentro Dentro de los locales Por ejemplo Nosotros ahora Nos corrimos De lugar Ya no estamos En la avenida San Martín Estamos en la avenida Perú Afuera del restaurante Tierra de Fuego Y como ustedes lo pueden ver Las personas aquí Están comiendo Están disfrutando Pero respetando todos Los aforos Este es un local Que por ejemplo En todo el recinto Puede tener a 200 personas Fácilmente Dentro de este local Entre salones Y distintos balcones Y terrazas Que están dispuestas A lo largo De este lugar Y así se ha estado trabajando La verdad De manera bastante fluida Lo podemos ver allí Como se están tomando Todos los registros De temperaturas Se están pidiendo los nombres También para llevar Un registro De todas las personas Y los visitantes Que están llegando A los distintos restaurantes De Viña del Mar Como podemos ver A esta hora entonces Ya se comienza a sentir De alguna u otra manera Como está llegando Mayor flujo de personas Ustedes lo pueden ver Por ejemplo aquí En este restaurante Bastante típico Tradicional Ya no de los paseos Costeros en Viña del Mar La gente la verdad Se queda Hace la fila Prefiere esperar Y disfrutar No de las bondades De este local Viña Marino Pudimos conversar Con algunos dueños De algunos restaurantes Administradores también Que están bastante contentos Con esta apertura Escuchemos Ahora estamos En fase 3 Y depende Cómo nos portemos También ahora Las vacaciones De los niños Las vacaciones de invierno Esperemos que Al término De estas vacaciones No nos den De nuevo Un golpe Esto de a poco Se va reactivando La gente Nos está acompañando Ahora sí Nosotros estamos Resguardando Todos los protocolos Que el paso a paso Nos indica Nosotros generalmente Trabajamos con reserva Previa Y hasta el momento Por lo menos Para la hora De almuerzo El día sábado Ya tenemos Todas las capacidades Ya reservadas Se está registrando Un importante reinicio Del turismo En la región De Valparaíso Especialmente En aquellas comunas Que han pasado Fase 3 Hacemos un llamado A quienes visiten Nuestra región A respetar Todos los protocolos Sanitarios Y a escoger Servicios turísticos Que tengan Un certificado De adhesión A estos protocolos Evitando así Eventuales nuevos contagios Bueno Ahí escuchábamos Parte de las declaraciones De algunos locatarios Del rubro gastronómico Acá en Viña del Mar También Desde Cernatur Que nos daban cuenta Que incluso Hay algunos hoteles Que ya están registrando Un 50% De ocupación Lo cual De alguna manera Refleja Que de cara A lo que son Estas vacaciones También de los más pequeños Del hogar Hay mucho interés En acercarse A estas comunas Turísticas Que se encuentran Obviamente En fase 3 Y lo decían También Los restaurantes Hemos pasado Por algunos Que incluso Tienen un 100% De reserva Obviamente Hay quienes Están funcionando Con esa modalidad Y otros Que simplemente Hay que llegar De manera presencial Otros también Están funcionando De manera mixta Pero lo cierto Es que se ve Y se nota Davor Aranza Cómo ha llegado Mayor cantidad De gente Los fines de semana Pasado También lo veíamos En todo caso Mucho Viña Marino Que está aprovechando De disfrutar Sus ciudades Recordemos Estuvieron mucho tiempo En sus casas O solamente aprovechando Los espacios físicos Dispuestos cerca De sus hogares Para realizar deporte En la franja horaria Y por lo tanto Ya con esta fase 3 Aprovechan de salir Ya a otros lugares Como por ejemplo Lo pueden ser Los paseos costeros Y también Las playas No solamente Santiago Entonces También mucho Viña Marino Que ha decidido disfrutar De este borde costero De un día Que ha acompañado Desde muy 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 temprano Ahí vemos Como nos saludan Desde algunas mesas De adentro Gente que está Disfrutando Bastante contenta De esta jornada Viña Marina Sin lugar a dudas Davor Aranza Recordar Se están respetando Todas las medidas sanitarias Y así tiene que ser Para mantenernos En esta fase 3 Acá en Viña del Mar Claro Se reactiva La quinta región El llamado por supuesto A hacerlo con responsabilidad Y con los permisos correspondientes Gracias Hans Que estés bien Buenas tardes Vamos a otra zona del país Porque nuevas sospechas De contagio De variante Delta Alertan esta vez A la región Del Bio Bio Se trataría De 24 contactos Estrechos En la comuna De Concepción Que está En fase 3 Del plan Paso a paso También Detalles Con Javier Luit Javier como estás Buenas tardes ¿Qué tal? Un detalle Que nos pudieron entregar Durante esta mañana Venían todos ellos En un vuelo Desde el extranjero Que aterrizó Que aterrizó en la región Metropolitana Y 24 de las personas Que estaban en este vuelo Pertenecían Tenían residencia Justamente en la región Del Bio Bio Por eso que se estuvo Haciendo un estricto control A todos los viajeros Que estuvieron En este vuelo Donde viajaba Una persona Que tenía La variante Delta Del COVID-19 Sin embargo Lo que ha ocurrido Durante las últimas horas Es que al menos 11 personas De estas 24 Que son contactos estrechos No quieren hacer Una cuarentena En una residencia sanitaria Entonces Lo que ha hecho La Seremia de Salud Es justamente pedirle Durante los días anteriores A estas personas Que no hagan la cuarentena En sus casas Que lo hagan En una residencia sanitaria Y es por eso que Además Se firmó Ya un documento Para que Aquellas personas Que son 11 al menos No quieren hacer Su cuarentena En una residencia sanitaria Y lo deban hacer Obligatoriamente Incluso la Seremia de Salud Del Bio Bio Pidió El apoyo Del requerimiento De la fuerza pública Que se pueda entrar Y allanar Los domicilios De las personas En donde están Estos contactos estrechos De la variante Delta En la región Del Bio Bio Actualmente Eso sí Se han realizado Exámenes PCR A estas personas Sin embargo Ninguno de ellos Ha salido Con un examen Positivo Pero se busca Eso sí Aislar Para evitar Cualquier tipo De riesgo De riesgo De contagio Con esta Complicada Variante Delta Así Por eso Entonces Que se firmó Esta resolución Para que Pueda la fuerza Pública Ir a buscar A estas personas Que son Al menos 11 Conversamos Con el Seremi de salud De la región Del Bio Bio Cerca de esta Situación Que ocurrió Esta mañana Que les parece Si pasamos De inmediato A escuchar Parte de sus Declaraciones Los casos Delta Que se dijeron En Santiago Nosotros Tenemos cerca De 30 Contactos Estrechos Ya que Acuérdense Que cualquier Persona Que tuvo algún Contacto O venía En el vuelo Pasa a ser Contacto Estrecho Cuando se confirma Una persona Con esta variante Nosotros Tenemos un buen Seguimiento Y las personas Que son positivas Por variante Delta O contacto Estrecho De una variante Delta Tiene la obligación De hacer una Residencia Sanitaria Y en eso Estamos trabajando Con el equipo De residencia Estralar Claro Ahí lo detallaba El Seremi de salud De la región Del Bio Bio La definición De contacto Estrecho En este caso Es a cualquier Persona Que haya estado También En el vuelo En donde viajaba Esta persona Con la variante Delta Que como ya le señalamos Viajaba desde el extranjero Hasta Nuestro país Y es hasta el momento Donde hay 24 contactos Estrechos En la región Del Bio Bio De los cuales 11 No han querido Ir a una Residencia Sanitaria Pese al llamado Pese a la insistencia De la Seremi de salud De la región Del Bio Bio En donde justamente Hoy Es el primer Fin de semana Abierto Tras casi un año Cerrados En donde la comuna De Concepción Y varias otras De esta provincia Estuvieron Entre la fase 2 Y la fase Fase 1 Y es por eso Que es ahora El primer Fin de semana Abierto Que se tiene Prácticamente En un año El último Fue el 15 Y 16 De agosto Del año 2020 Y ahora Está en fase 13 A partir A partir del pasado Jueves Concepción Talcahuano Chihuayante Lota Cabrero Y también La comuna De Santa Bárbara Esto justamente Por la disminución De casos activos Que hubo En la región Del Bio Bio Actualmente Hay 1610 Casos activos Una cifra baja En comparación A lo que hubo En semanas Y también Meses anteriores En donde La comuna De Concepción Estuvo En fase 1 Y también En fase 12 Del plan Paso a paso El llamado Eso sí Pese a este paso Primer paso Ya a fase 3 En casi un año Es a respetar Las medidas A no relajarse Esto no significa Que el virus Haya sido derrotado Sino que Se está avanzando Poco a poco Paso a paso Y lo que se ha hecho Ya en la comuna De Concepción Por ejemplo Estamos justamente Ahora en El mall Mirador Bio Bio De Concepción En donde Hoy comenzó A funcionar El cine Hay varias personas Que se han acercado Al mediodía Comenzó a funcionar Comenzó a funcionar El cine Y se han acercado Algunas personas Familias Que han llegado Al cine Para entrar A algunas de las funciones Que se han estado Desarrollando Durante esta tarde En este cine Y también En el de El mall Plaza Trébol De Talcahuano Y es en donde Nos han detallado También que hay 50 personas Por sala Hay algunas salas En este lugar Que tienen capacidad Para 450 460 personas Sin embargo El aforo Es solamente 50 personas En una especie De tablero De ajedrez En cuanto a la distribución De las personas Ahí es donde se Busca que solamente Los grupos Queden aislados Se puede ir De una Dos Tres E incluso Cuatro personas Al cine Y estos Divididos en grupos Para que no Exista ningún tipo De aglomeración Al interior del cine Y solamente Está permitido Que las personas Se quiten la mascarilla Solamente Para ingerir alimentos Que son los que venden Justamente Fuera de este cine Que está Acá en la comuna De Concepción Se ha desarrollado Acá también Una fiscalización De los aforos En este lugar Y también Conversamos con Algunas de las personas Que llegaron Al cine Durante esta mañana ¿Qué les parece Si pasamos A escuchar parte De sus declaraciones? En realidad Bien Porque Pero igual De repente Se llenan mucho Las calles Muchos autos Aunque haya cuarentena Igual O sea Yo creo que Las restricciones Y la sanitización Está bien Mientras se mantengan Todas las Las medidas No creo que haya Mayor problema Bueno En efecto Estamos esperándolo Con ella Estamos planeando Comprar Porque queremos La cuido Y la queríamos Por internet Pero se nos dio La oportunidad De venir a verla en vivo Así que prefirimos Verla por acá Además Hace más de un año Que no veníamos Al cine Porque estaba cerrado Así que en efecto Me gustó harto Esta sorpresa Que se puede hacer hoy Claro Habían algunas Parejas Por ejemplo Que tenían Hace bastante tiempo Hecha esta cita Que por ejemplo Con quienes conversamos Que habían empezado Justo cuando comenzó La pandemia Entonces Nunca habían podido Venir al cine Por ejemplo Juntos A lo largo De su relación Así que esta Era una cita Que tenían hecha Ellos Hace bastante tiempo Conversamos también Con algunas De las personas De Mall Plaza Respecto a los aforos Que se están haciendo No solamente Acá Sino que también En los patios de comida En donde están ya Varias personas En este lugar Comiendo En las distintas mesas Que están en este lugar Y con algunos aforos Restigidos Por ejemplo Máximo seis personas En las mesas Es lo que dispuso Mall Plaza Trebol ¿Qué les parece Si pasamos a revisar Las declaraciones Del mall Y también De la unidad alimentaria De la Seremia de Salud De la región Del Bío Bío Respecto a los aforos Que se han estado haciendo En este Y otros centros comerciales De la región Del Bío Bío Tenemos un estricto control De entrada Desde nuestro centro De operaciones Y control Desde cada uno De nuestros puntos De acceso Tenemos también Muchos monitores de apoyo Que van controlando A la gente Y apoyando Para que cumpla Las medidas COVID Tenemos diferentes puntos De lavado de manos Con agua y jabón También tenemos Puntos de sanitización Con alcohol gel Y acá En el patio de comida Tenemos Mesas distanciadas A dos metros ¿Cierto? Con normas allá De cuatro personas Cinco personas Como lo dice Todos los protocolos De plan paso a paso En la actualidad Tenemos una resolución Vigente Que es de aquí Y termina hasta el día miércoles En la cual Todos los locales cerrados Pueden también Ahora atender público En esta fase Y en el cual El aforo máximo Es seis Personas por mesa Y va a depender De los espacios habilitados O del espacio O superficie útil Definida por cada uno De los establecimientos Ya lo decían ahí Seis personas Máximo En las mesas En los patios De comida De este mall Y repasemos un poco Las cifras De la región Del Vigo En cuanto A COVID-19 262 Casos nuevos Es lo que tuvo Esta zona En las últimas 24 horas Y personas vacunadas Con dos dosis En más La dosis única Una alta cifra El 76,4% Del público Objetivo Esto es cerca De un millón De personas Que ya fue inoculada Con las dos dosis O bien La dosis única De la vacuna CanSino Y también en cuanto A camas UCI Un poco más Liberada La región Del Vigo 45 disponibles Es decir El 15% De las camas UCI Está disponible En la región Del Vigo Esa es la situación Actual De esta zona De nuestro país En donde tiene Como ya le señalamos Su primer fin de semana Sin cuarentena Después de casi un año Aranzada Claro Javier Vemos ahí Como las personas Pueden retomar Algunas de las libertades Lo que le permite Esta fase 3 Al menos en Concepción Pero quiero volver Al tema De los 24 Contactos estrechos Hay 11 personas Que no estarían Dispuestas De alguna manera A ir a una residencia Sanitaria ¿Qué es lo que se ha dicho Que se podría hacer Con este grupo de personas Pensando también Que en este nuevo plan Paso a paso Habían asegurado Que se iban a tomar Más restricciones Y se iba a ser Más estricto Con estos casos Sospechosos Por ejemplo De variante Delta Así es Aranza Mira Son 24 Contactos estrechos De la variante Delta Que son las personas Que iban en el avión 11 de ellos Como tú señalas No quieren hacer Su cuarentena En una residencia Sanitaria Y en base A las nuevas exigencias De control De viajeros Es que es más estricto Lo que se ha dicho Desde la Seremia de Salud Es que ya No se va a dar Más chance Se firmó ya Una resolución Lo hizo el Seremia de Salud Mientras estaba con nosotros Y ya se dio la orden Para que Se vaya a buscar A estas personas A estas 11 personas A sus domicilios Con la fuerza pública Esto es Que ya está autorizado Por ejemplo Que la fuerza pública Que carabineros Ingrese a los domicilios Realice allanamientos O incluso Pueda echar abajo Las puertas De las casas Para ingresar Y así llevar A estas personas A una residencia Sanitaria Es lo que dice Este documento Que ya Se puede tomar Cualquier medida Para que estas 11 personas Realicen su aislamiento En una residencia Sanitaria Claro Por supuesto Para poder Controlar Y frenar La propagación De esta variante Que ya sabemos Que es mucho más contagiosa Gracias Javier Que estés muy bien Buenas tardes Y hay preocupación En la región del Bío Bío Pero también En la región de Coquimbo Hay 10 contactos estrechos De la variante Delta Que han sido detectados Por la Seremi De salud De esa región En las últimas horas Un escenario Que se da además Justamente Cuando la conurbación Coquimbo-La Serena Está abriendo Está abierta Durante este fin de semana Giselle Soto Hasta ahora Tiene más detalles ¿Cómo estás Giselle? Sí, ¿Cómo están? Muy buenas tardes Los saludamos Con una avenida del mar Con una temperatura Que bordea Los 15 grados A esta hora Y un fin de semana Como tú bien dices En fase 3 Uno que Después de 5 meses Que no teníamos Un fin de semana Con un poquito menos De restricciones En esta conurbación Coquimbo-La Serena Y la comuna De Los Vilos Que este pasado 8 de julio Avanzó entonces En el plan Paso a paso En fase 3 Y mientras las personas Disfrutan de la playa De las altas temperaturas Y esto parece Y esto parece Un verano Lo cierto Es que La autoridad Sanitaria Durante esta mañana Ha confirmado Al menos 10 contactos estrechos De esta variante Delta Lo que empaña En parte Entonces Esta apertura Inicial Acá En la conurbación Coquimbo-La Serena De las 10 personas Ya la autoridad Sanitaria Confirmó Que 8 Han resultado Con su test PCR Negativo Están a la espera Entonces Las autoridades A ver Qué pasa Con estas otras Dos personas Las 10 En su totalidad Fueron trasladadas Hasta distintas Residencias sanitarias Aquí en la comuna De Coquimbo En La Serena Y también En Illapel Es una información Del momento Recién Hoy en la mañana Se comunicó Entonces Esta información Lo que genera Por supuesto Preocupación Tras el anuncio De las autoridades De que se esperaban Al menos Más de 20.000 personas Para este fin de semana Aquí en la conurbación Coquimbo-La Serena Pasemos a escuchar Algunas declaraciones De los visitantes Precisamente Que llegaron Hasta este lugar Para disfrutar De las altas temperaturas Y este Prácticamente Veranito de San Juan Que estamos viviendo aquí En la conurbación Coquimbo-La Serena Terrible Deberan cerrar La ciudad Donde está Rancagua Por ejemplo Deberan haber cerrado Yo creo que fue Un poco Prematuro Haber dado libertad Digamos Y levantar Los paso a paso Porque todavía No Las bacterias están No era de esperarse En todo caso Con esto De la fase 3 Ahora acá en Serena Las vacaciones de invierno Todo Era esperar De que se Propagara acá En la región Así que Esperar que Todo funcione mejor Ahora No tenía idea Hay que cuidarse Nomás por ser responsable Andar con la mascarilla Y cumplir las reglas Bien Cumplir las reglas Hay bastantes opiniones Divididas Respecto a esta apertura Aquí en la conurbación Coquimbo-La Serena Y lo que sucede Ahora entonces Cuando ya se confirman Entonces Diez contactos estrechos De la variante Delta Estos pacientes Habrían Viajado Habrían compartido Avión Un vuelo En la ciudad De Santiago Llegaron ahí Según la información Que entregó El Ceremi De Salud Alejandro García Ellos habrían hecho Su cuarentena En la ciudad De Santiago Esta primera fase Cierto Cuando ingresan Al país Y después Fueron trasladados Entonces Hasta la región De Coquimbo Están En distintas comunas Hay algunas personas Que están En la comuna De Coquimbo Otras en La Serena Y Apel Y Apel Según la información Entonces Que nos entregó Esta mañana En El En un Punto de prensa Que realizaron En el mall Mientras También Fomentan La vacunación Aquí En la comuna De Coquimbo Que está Por lo cierto Bastante baja Pasemos a escuchar Las declaraciones De las autoridades Respecto A estos Diez contactos Estrechos Efectivamente Existe Según los estudios Epidemiológicos Arrojados Tanto En la región Metropolitana Como En la comuna De Coquimbo Son Diez contactos Estrechos De una persona Que compartieron Un viaje Cierto Aéreo Los cuales Correspondían A nuestra región Los cuales De los diez Ya existen Ocho con PCR Negativas Y hoy día Está el resultado De los otros dos Las diez personas Están en cuarentena Y están en residencia Sanitaria Con su cuarentena Respectiva Por lo tanto Son contactos Estrechos Que están siendo Monitorizados Por nosotros A través De la unidad De epidemiología De la Seremia de Salud Estamos con una variante Delta Que según la información Ya estaría entrando Acá A nuestra región Más allá De que tengamos La información De que esto Está controlado Que son variantes Que entró Pero que no No tendríamos Los problemas De que se diera El caso positivo Pero tenemos Que trabajar En Apoyar a la gente La gente Que el día de hoy Tenga responsabilidad Que venga Que se apoye Que se vacune Y que podamos Y que podamos Ir construyendo De a poco La solución A este gran problema Bien Información Entonces De las autoridades Locales Hay mucha Preocupación Por este posible Ingreso Entonces De la variante Delta Aquí en la región De Coquimbo Como les mencionaba Las 10 personas Ya están En residencias Sanitarias Distribuidas En Coquimbo La Serena Y Yapel Y según la información Que nos entregó El Ceremi De Salud Alejandro García Estas personas Habrían compartido Vuelo Entonces Llegando al aeropuerto En Santiago De distintos puntos Del mundo Giselle Y respecto A esas 10 personas Que están ahí En la región De Coquimbo Que tú nos dices Están en una cuarentena De acuerdo a las normativas De la autoridad De salud ¿Se ha podido realizar Una trazabilidad De esos contactos estrechos? Porque una De las mayores Preocupaciones De la variable T Delta Es la capacidad De contagio Una persona Contagiada Puede contagiar Hasta 8 personas En un par de minutos No más Claro La información Que se entregó De un principio Es que estas personas Habrían llegado Hasta sus domicilios De hecho Aparecieron Por distintas redes sociales Comunicados De algunos Condominios De departamentos Donde habrían estado Estas personas Pero con esta información Nueva Que nos entregó El Ceremi de salud Ya habrían sido Entonces destinadas A distintas Residencias sanitarias Se desconoce La información Que tú Me preguntas Ahora Si es que ellos Después de este viaje Con cuántas personas más Habrían compartido Después de haber llegado También Hasta la ciudad De Santiago Claro Hay que continuar Allí Haciendo la trazabilidad Y haciendo también Periódicamente Exámenes PCR Porque recordemos Que todas Las personas Que han ingresado A nuestro país Los de Concepción Los que están también En la región De Coquimbo Todos tenían Un PCR negativo Al momento De tomar el avión Y la variante delta O el PCR positivo Apareció cuando ya Estaban en Chile Por eso es que Esto tiene un periodo De incubación Que hay que estar Monitoreándolo Gracias por este contacto Este reporte Desde la región De Coquimbo Disfruten Y cuídense El fin de semana Buenas tardes Vamos ahora Afuera de nuestro país Porque al menos 17 ciudadanos Colombianos Y dos estadounidenses Fueron identificados Como parte Del grupo armado Que asesinó Al presidente De Haití La policía Busca esclarecer Cómo llegaron Al país Y quién Los contrató Fueron señalados Como los principales Sospechosos Del asesinato De Jovenel Moïse El presidente De Haití A dos días Del brutal ataque Las autoridades locales Lograron capturar A este grupo armado Que entre sus filas Incluye A personas Extranjeras Estos son los asesinos Se los presentamos Se trata De un grupo De 26 personas Capturamos A 17 de ellos 15 colombianos Identificados Con su pasaporte Y dos ciudadanos Haitiano-Estadounidenses A los detenidos Se sumaron Más tarde Otros dos ciudadanos Colombianos Aumentando La cifra 17 La mayoría De ellos Ex-militares Iván Duque Presidente de Colombia Envió Una comisión Investigadora A Puerto Príncipe Al mismo tiempo Que la Interpol Solicitó Información A Haití Para apoyar En las detenciones La gran interrogante Sigue siendo Cómo llegaron Ahí Y quiénes Los contrataron Este asesinato Es un golpe Tremendo A la democracia Misma Esto pasa Cuando los intereses Personales Llegan al punto De atentar Contra un presidente En ejercicio Es un crimen Espantoso De acuerdo De acuerdo a información Oficial El crimen De Moïse Fue brutal Los asesinos Le exigieron Firmar Una carta De renuncia Lo que fue Rechazado Por el mandatario Tras esto Moïse Sufrió Torturas Que le destrozaron Un brazo Y un pie Antes de recibir Los 12 disparos Que terminaron Con su vida Entre quienes Habrían participado De los vejámenes Hay dos ciudadanos Estadounidenses Identificados Razón Por la que Haití Pidió a Estados Unidos Investigar A sus nacionales No estoy en posición De confirmar Esa información Porque es una investigación Liderada Por las autoridades Haitianas Todavía es temprano Para hablar Pero estamos Al tanto De los reportes El asesinato De Jovenel Moïse Ha aumentado La crisis social En las calles De la capital Y otras ciudades Mientras la mayoría Exige justicia Otros Temen que el descontrol Se apodere Del país El temor A una nueva Crisis humanitaria Aumenta en Haití Sobre todo Después de que Centenares Hayan dejado El país Tras el asesinato Sumándose A los millones Que ya han emigrado En busca De mejores condiciones De vida Y de regreso A nuestro país Les contamos Que un avión Con cinco personas A bordo Cayó a tierra Cuando intentaba Aterrizar En el aeródromo De Tirúa Tras despegar En Isla Mocha Todo esto En muy malas Condiciones climáticas Los habitantes De la isla Están acusando Ahora falta De seguridad En esta aeronave Que además Había sido Recién Licitada Una inmediata Reacción Tras el accidente Desesperación De quienes Esperaban En el aeródromo De Tirúa Así quedó Esta avioneta Al intentar Aterrizar En la pista Cuando regresaba De la isla Mocha Llegando al lugar Pudimos contatar Que se trataba De la caída De una avioneta El avión Aterrizó Porque le quedó Puerta A la pista Según Le quedó Puerta Por eso Que a través De eso Que pasó De la carretera Pasó En su interior Viajaban Cuatro ocupantes Más el piloto Todos fuera De riesgo Vital Dos mujeres De 81 y 54 años Resultaron Con lesiones Más complejas Tuvieron contusiones En la cabeza Y una persona Con una fractura En la clavícula El resto De los ocupantes De la avioneta Se encuentran Sin Sin peligro 12 minutos Separan A la isla Mocha De Tirúa El transporte aéreo Es su principal Conexión Con el continente El mismo Donde dicen Está La amenaza Una que acusan Se agudizó En junio De este año Cuando una nueva empresa Se adjudicó La licitación Del recorrido De una aeronave Bimotor Pasaron a una Monomotor Aseguran Que lo advirtieron Insisten Que ahí Está El riesgo Nosotros Desde un principio Mostramos Descontento Por la El tipo De avión Que había Solicitado En la nueva licitación Ocupamos Los aviones Ida y vuelta Y necesitamos Un avión Bimotor Para acá Para la isla No un avión Monomotor Las medidas De seguridad Aeronáutica No las determina El ministerio Las determina La dirección General De aeronáutica Civil Para hacer nosotros La licitación Pusimos Pusimos las especificaciones Validadas Por la dirección General De aeronáutica Civil Si el trayecto Es en una avioneta De un motor O de dos Uno marca La diferencia Para los expertos El problema El problema Es otro El que sea Un avión Monomotor Versus Un bimotor La verdad Que en una ruta Tan corta No hace mucha diferencia Aquí Indudablemente Que el mal tiempo El temporal Que había Jugó Un papel Importante Yo estoy acá En el aeródromo De la isla Mocha Norte Fuerte Está Cerrado Precisamente Las condiciones Anticipaban Un viaje Complejo Este registro Fue captado Por uno De los habitantes De la isla Este viernes Los minutos Previos Al despegue De uno De los recorridos De la aeronave Y el avión Subvencionado A pronto De despegar Con mal tiempo Hoy día Yo lo sé Quién fue El que tuvo Esa decisión Porque me dijeron Que el clima No era El adecuado Un trayecto Que ha cobrado La vida De 20 personas En los últimos 50 años Muchos de ellos El mar Nunca devolvió Siete Siniestros Aéreos Una Desaparición Las estadísticas No son favorables Y una vez más Quienes viven aquí Fueron víctimas Y testigos De un accidente Que ya es Investigado Por la dirección General de Aeronáutica Civil La unión Civil Fue un gran Avance En el reconocimiento Legal De parejas Del mismo Sexo Pero si esa pareja Quiere tener hijos Debe disolver Ese vínculo Es lo que tuvieron Que hacer Cristian y Rodrigo Para poder adoptar A tres hermanos Que estaban bajo La custodia Del cename Acá recordamos La historia Que nos traen Jimena González Y Verónica Y Verónica Moscoso Quieren visibilizar Su historia De amor Para demostrar Que la adopción Homoparental Si es posible Hoy día Adoptar en Chile Si se puede Y no tiene nada Que ver La orientación sexual Que uno pueda tener La institución No discrimina La discriminadora Es la ley En 2013 Se casaron En Estados Unidos En 2015 Firmaron El acuerdo De unión civil Y en sus últimas Vacaciones Se plantearon La idea De agrandar La familia Si somos tan felices ¿Por qué No compartimos Nuestra felicidad Con niños En este caso Niños del cename Fuimos a una entrevista Con la abogada Y la directora De la unidad De adopción Del cename Y les preguntamos Bueno ¿Se puede? Y si se puede ¿Cómo hay que hacerlo? No tenían preferencias De ningún tipo Ni tampoco expectativas De edad O de sexo Solo querían Cambiarle la vida Y darle amor A niños Que habían sido Vulnerados En sus derechos Ideal Si eran hermanos Cuando uno Tiene una expectativa Más amplia Respecto de los niños Que uno quiere tener Efectivamente Los procesos Pueden ser más cortos Más expeditos Y nuestro proceso Fue muy corto Desde que Nosotros nos declararon Idóneos Hasta que Nos hicieron La propuesta De adopción Transcurrió un mes Nos mandábamos Videos Después una llamada Por teléfono Después un Vía Zoom En contacto Así que A poco Fuimos conociendo Sus caritas Sus preferencias Sus gustos Para que nos conocieran Y después En la semana 6 Nosotros los conocimos En vivo En el hogar Ese recuerdan Fue el mejor Día de su De sus vidas Gran parte del día Están acá Compartiendo Entre hermanos Y jugando Y pasándola bien Y es así como El bar que tenían Se transformó En una sala de juegos Para estos tres hermanos Y el closet más grande Pasó a ser exclusivamente De los niños Como la adopción Homoparental Aún no existe en Chile Salvo contadas excepciones Donde las parejas Han acudido a la justicia Ellos tuvieron que anular Su acuerdo de unión civil Y Cristian Postular como soltero Es un contrasentido Imagínate Una ley De la Corte de Unión Civil Que es sinónimo De compromiso Un tema patrimonial Tuvimos que anularlo Para poder optar A este proceso Legalmente Cristian quedó Como el padre De los niños Rodrigo Hoy no tiene Ningún derecho Y ninguna obligación Solo es padre De corazón O sea Si yo me muero El día de mañana Ellos no van a poder Heredar nada ¿Por qué? Porque Cristian Es el padre legal Y entonces Todo mi patrimonio Pasa directamente A mis padres El 2020 De las 258 adopciones Solo 22 fueron De personas solteras Da la urgencia De legislar Ante esta problemática Que es una realidad En Sename Existen registros Del 2017 Que parejas homoparentales Están O familias homoparentales Están adoptando Matrimonio igualitario Sin derecho filiativo Entonces no es Matrimonio igualitario Con la ley De matrimonio igualitario Y el impulso Que se le está dando A ese proyecto de ley Nosotros como servicio Esperamos que Al momento de que Cualquier familia Cualquier matrimonio Independientemente De su composición Quieran adoptar un niño Lo puedan hacer En igualdad de condiciones Pero así y todo Cristian Rodrigo Y sus tres niños Están viviendo Uno de los mejores momentos De su vida Estamos viendo 24 Tarde Dos de la tarde Con 12 minutos Vamos a regresar De inmediato Hasta la región De la Araucanía Porque ya hubo Una primera reacción Del gobierno Tras el enfrentamiento Armado en Caraue Y que terminó Con una persona fallecida Y además Un trabajador Forestal herido Vamos de inmediato Hasta la zona Con César Campos César te escuchamos ¿Cómo estás Davor? Muy buenas tardes Te dejo de inmediato Con la cámara Imagen en vivo La cámara de Pedro Huillipán De lo que está ocurriendo En las afueras Del servicio médico legal De la ciudad de Temuco Donde ya han llegado Unos 200 250 personas De distintas comunidades Mapuches De la región De la Araucanía Dirigentes también De distintas comunidades Cercanas a Temuco Y Padre de las Casas Para de alguna manera Acompañar a la familia De este joven Que fue abatido anoche Por carabineros En este hecho ocurrido Luego de un atentado Incendiario A una empresa Subcontratista De Forestal Minisco En el sector rural De la comuna de Caraue Lo decíamos Durante esta mañana El Ministerio Público Confirmó ¿No? De alguna manera La identidad De este joven Se trata de Pablo Marchand Gutiérrez Esa fue la confirmación De el Ministerio Público De la Araucanía Respecto de este joven Muerto Abatido por carabineros En ese sector rural De la comuna de Carauella Estábamos esperando Tú lo decías La reacción del gobierno Y la vocería En este caso Fue de Pablo Urquizar ¿No es cierto? Delegado presidencial De la macro Zona Sur Con respecto A estos hechos Tenemos esas declaraciones Escuchemos Máxima gravedad Lo ocurrido El día de ayer En Caraue En el contexto De un atentado Incendiario Por la utilización De armamentos De alto calibre Por parte De encapuchados En contra De trabajadores En un predio Que se encontraba Con una medida De protección En ese contexto Es que Carabineros En el cumplimiento De su deber Se enfrenta Con los encapuchados Armados Falleciendo Lamentablemente Una de las personas Presuntamente involucradas Manifestamos También nuestra Profunda preocupación Por el trabajador Gravemente herido Y esperamos Que se encuentre Fuera de riesgo Vital Y que pueda Respirarse Prontamente La violencia No puede Legitimarse Jamás Como método De acción Política Y debe ser Condenada Sin matices Por todos No podemos Relativizar El actuar Delectual Y terrorista Que ha cobrado Múltiples víctimas Mapuche Y no Mapuche Ahí estaban Entonces Las palabras De Pablo Urquizar Delegado Presidencial De seguridad De la macro Zona sur Se esperaba De alguna manera La reacción Del gobierno Durante toda Esta jornada Lo que se espera Acá Dabora En las afueras Del servicio Médico legal De la ciudad De Temuco Es la entrega Del cuerpo No es cierto De Pablo Machán Gutiérrez A sus familiares Eso ocurriría En algunos minutos Más De media hora A unos 40 minutos Nos ha dicho Incluso La familia Fuera de cámara Nos ha pedido A los medios De comunicación Estar bastante lejos De donde va a ocurrir Esta situación Luego El féretro Va a ser trasladado No es cierto Hasta la comuna De Lumaco Donde se van a realizar Sus velatorios Y también Sus funerales Vamos a estar Atentos Precisamente A lo que ocurra En los próximos minutos Aquí en las afueras Del servicio médico legal De la ciudad De Temuco Precisamente Con la entrega Del cuerpo De este joven Y su posterior traslado Hasta la provincia De Mayeco Quedamos atentos Entonces César A lo que ocurra En ese lugar Y retomamos el contacto Por supuesto En cualquier minuto En julio de 1971 El presidente Salvador Allende Promulgó El decreto Que nacionalizó El cobre chileno Hoy en Archivos 24 Retrocedemos Medio siglo Cuando en medio De una extrema Polarización social Todos los sectores Lograron ponerse De acuerdo Para sacar adelante Un proyecto Que ha sido clave Para el desarrollo Económico De nuestro país El 11 de julio De 1971 En este lugar La plaza Los héroes De Rancagua El presidente Salvador Allende Dio un histórico Discurso Serán los mineros Los trabajadores Del metal rojo Nos vinimos Marchando Desde la casa Hasta la plaza Los empleados Técnicos De los profesionales Chilenos Estuve con mi papá Mi papá Era minero Los que sientan El orgullo De trabajar Era el gran hito Era el gran momento Era una riqueza Que será de todos Chilenos Mucha bandera Mucho color Mucha alegría Por fin La nacionalización Del cobre Era una realidad Comenzaba el caminar De Chile Y a mediados De 1800 Ya se sabía Que en sus suelos Había un material De color rojizo Explotable Y que le daría dinero A una patria Que recién nacía Y aunque el salitre Era por esos días El rey El cobre Pasó a ocupar Su lugar Ya entrado El siglo XX En 1850 1860 Chile Llegó a producir Más del 50% El cobre Pero los dueños De esa riqueza Eran empresas Norteamericanas La pala Y la picota La ponían Obreros chilenos Y las ganancias Se iban muy lejos Del país Casi sin pagar impuestos Y las compañías Extranjeras Digamos Que explotaban el cobre Que eran norteamericanas Tenían mucho poder Tenían mucho más poder Que el estado de Chile Los norteamericanos Y sobre de eso Los esposos que dejaron Nosotros estamos trabajando Y buscándolos Para ganarlos El pan de cada día Tenían un poder Económico gigante Y eso era muy incómodo Para los gobiernos En Chile La tierra De donde salía el cobre Era chilena Los obreros también Y los dueños gringos Eso comenzó Un creciente descontento Por eso A mediados de 1950 Se comenzó A fraguar La idea De que los grandes yacimientos Debían estar En manos nacionales Sumado A condiciones laborales Casi inhumanas Los grandes paladines De esta idea Eran entonces Radomir Otomich Eduardo Frei Montalva Y Salvador Allende Son mucho más Que un hecho electoral Hasta que llegó Frei Montalva Y hizo la chilenización Que era Pasar el 50% De la propiedad No cierto A Chile Se inicia el proceso Denominado Chilenización del cobre Bajo el gobierno De Eduardo Frei Montalva Donde se establecieron Las primeras sociedades Mineras mixtas Y se avanzó En lo legislativo Hemos tomado Posesión De nuestra patria Pero el hombre Ha vencido Esta soledad De las cumbres Y los abismos Para arrebatar La única riqueza De este mundo de todo El cobre Así es al natural En medio del paisaje Alucinante De picachos Fustigados Por los vientos El esfuerzo Del hombre Ha impuesto Su tesón Chile estaba decidido El gran hito Era el gran hito Era el gran momento Sentía lo que iba a obtener Con esos recursos Que se iban a llegar Que ya no se iban a ir A países extranjeros O a empresas privadas Sino que iban a quedar Acá en el estado El día 11 de julio Recién pasado El congreso nacional Ratificó su aprobación A un proyecto de ley Enviado por el ejecutivo Que reformaba La constitución Y que introducía El término Nacionalización Dentro de los conceptos De la carta fundamental Se hablaba Era que esa plata Iba a guiar en Chile Para los proyectos De Chile Lo imagino Los gringos Se la llevaban Para su parte Este acto Tiene Una extraordinaria Trascendencia Es por eso Que he deseado Y agradezco La presencia En este recinto De los representantes De los poderes del estado De partida La nacionalización Fue votada Por unanimidad Si bien no estaban Todos totalmente de acuerdo En este acto Se firma El decreto Promulgatorio Esta reforma Constitucional Permite Nacionalizar Las empresas mineras De la gran minería Del cobre Más allá De las fronteras Que dividen A veces apasionadamente A los hombres Una gran conciencia Nacional Se ha hecho presente Porque Patricio Elinwin Presidía El partido Mónica De Cristiano Y Raúl Miro Tomiche Fue el que Impulsó Una parte Muy importante Digamos Junto con Frei Montalva ¿No es cierto? Toda esta idea De que Chile Adquiriera más Control Del cobre Pero fue Allende El que Lo nacionalizó Por lo tanto Respecto al cobre No habían Tantas diferencias Habían Diferencias En otros planos Pese a que aquel 11 de julio De 1971 Cuando se aprobó La nacionalización Del cobre El país estaba Profundamente polarizado Todos los sectores En unanimidad Aprobaron la reforma Constitucional De Allende Sí, pero eran Republicanos Respetaban la democracia El cobre Y los grandes yacimientos Pasaban para siempre A manos chilenas Para hacer posible Que Chile Con esta reforma Empiece A caminar Hacia su Divinitiva Independencia Económica Una Marginalización De todos Al contrascendente Que es presenciado Por Un gran comedor Del Palacio de la Moneda Lleno de las primeras Personalidades Del gobierno Y de la república En estos instantes Tanto Elwin Como Freddy Y Allende Habían estado Muchos años En el Congreso Y se conocían Largo tiempo Y en esa época Convivían en el Congreso Posiciones muy opuestas Yo nací en Suele Desde todos los puntos De la ciudad Los hombres de trabajo Se dirigen a su labor Suben y bajan escalinatas Cientos de miles De peldaños Y en un espacioso Funicular Ascienden el cerro Hasta la entrada De la mina Era un pueblo bonito En la ciudad De la escalera Teníamos de todo Fue el privilegio También de trabajar Algunos años Ahí Alrededor de 15 años Como mecánico En la planta De Chancao Esta es una ciudad Sin ruedas Todo transporte Ha de hacerse Con el esfuerzo humano Era clasista Sí Habían edificios Para obreros Para empleados Y para los americanos Es la única vía De acceso al mineral Del teniente Y la única Para salir de él Comenzó un desafío País enorme Los americanos Manejaban los puestos De jefatura La tecnología Y hasta los manuales De las máquinas Estaban en inglés Chile Sus obreros E ingenieros Debían demostrar Su capacidad Para manejar Una industria enorme A un año De la nacionalización Del cobre ¿Qué puede decir de ella? Bueno Se está notando El cambio Que ha habido Con esto de la nacionalización Del cobre Porque ahora Ya no son Los gringos Que los tenían Tan apabullados Nosotros acá Ahora nosotros Tenemos Mucho que Conversar Con los jefes Desde que se recuperó El cobre En el mes de agosto En que podíamos ver Reflejados Los nuevos niveles De producción Esta empieza a recuperarse Y de los 8.800 Toneladas mensuales En que lo dejaron Norteamericanos Los trabajadores Y técnicos Chilenos del teniente Han logrado Elevarla A 16.000 El mes de agosto Para alcanzar Metas crecientes De producción Y llegar a las 19.000 En los meses De abril Y mayo último De un día a otro Pasó a tener que ser Manejada por chilenos Por profesionales chilenos Y eso significó Un desafío gigantesco Para esa generación Estaban las compañías Nacionalizadas Chuquicamata Salvador Andina Y Teniente Pero fue en 1976 Gobierno militar Que le puso Institucionalidad A eso Y formó La Corporación Nacional del Cobre Luego de cinco años De la nacionalización Del cobre Nació Codelco La que se convertiría En la empresa Más importante De Chile Bueno Había una evolución Gigantesca Yo alcancé A conocer En esta En esta división Que el teniente La operación Cuando era fundamentalmente La mina manual La consolidación De una compañía Como Codelco Que es la principal Empresa del país La principal Productora de cobre Del mundo Algo que nos debería Llenar a todos De orgullo Una empresa Que le ha entregado Miles de millones De dólares A Chile Y su crecimiento La primera etapa De Chuquicamata Subterráneo Tiene un total De 148 kilómetros Ocho kilómetros Más Que si unieramos Todas las líneas Del metro De Santiago Son estos monumentales Ductos Los encargados De succionar El aire Estructuras anaranjadas Que sobresalen En medio Del monótono Café del desierto Con la plata Que el cobre Le ha dado al Estado Se habrían podido Construir Dos millones Y medio De viviendas sociales O 450 hospitales De alta complejidad Y si se quiere Ser más gráfico Se habría podido Construir Una carretera Que diera Tres veces La vuelta al mundo La primera productora Que cobre el mundo Una empresa bien competitiva Es una empresa Bastante reconocida Y admirada Fuera de Chile Coderco hoy día Está en una En un proceso Muy Transformador Muy grande Para su futuro Chuquicamata Hoy es subterránea Junto al Salvador Radomiro Tomich Gabriela Mistral La división Andina Ventanas Ministro Ale Componen esta empresa Estatal Junto al Teniente Que hoy Es la más productiva Vemos en esta sala Que es una Mucha tecnología Sistemas Que se manejan A distancia 50 kilómetros Se maneja la operación El cobre Está jugando Un rol fundamental Para el futuro Del mundo Pero nada De esto Habría sido posible Sin el esfuerzo De mineros valientes Que a punta De pala y picota Por décadas Sacaron el cobre De la tierra Antes era todo a pulso Hoy día Hoy día ya Todo es más tecnológico Hay que tomarlo Con mucha pasión Turnos de 7x7 Donde cada 49 semanas Descansan un domingo Como dicen algunos compañeros Uno sabe que sube Y no sabe si va a bajar Me imagino que ya En mi familia No es más minero Yo voy a ser El último minero El cobre es el sustento De la nación Gracias a la visión Que hace 50 años Transversalmente Tuvo el Estado de Chile Mal que mal El cobre Todavía es el sueldo De Chile Pero Chile Sin minería Sin minería El cobre Sería otro país Y sin el cobre Es difícil pensar Cómo sería este país Un chorro hirviente De piedra líquida Derrama sobre Chile La riqueza almacenada De sus minas Medio siglo ha pasado Desde que este tren Bajara desde Suewell Hasta acá Hasta Rancagua Con mineros Y con mineral 50 años De la nacionalización Del cobre Del día En que pasó De manos extranjeras A manos chilenas Hoy El cobre Es Y seguirá siendo Por un buen tiempo El sueldo de Chile Y a pocos días Del inicio De una nueva edición De los Juegos Olímpicos Les contamos Algunos capítulos Oscuros Vinculados a casos De dopaje El más mediático Fue el del velocista Canadiense Ben Johnson Quien ganó el oro En los 100 metros planos En Seúl 88 Esta y otras historias En la nota De Claudia Arevalo Cinco anillos Sobre un fondo blanco El símbolo Del movimiento olímpico Que representan Respeto Compañerismo Y honestidad Miles de deportistas Que buscan la excelencia El triunfo Cada cuatro años Pero ¿Qué pasa Cuando las estrellas Quieren la victoria A toda prueba Sin respetar Ningún límite El abuso De sustancias La manipulación De resultados A lo largo De la historia Diversos deportistas Y federaciones Han manchado La inmaculada bandera De los Juegos Olímpicos Seúl 1988 Fue el escenario Del caso De doping Más escandaloso Que recuerda Una cita olímpica El protagonista Ben Johnson Ben Tastic Le decían A este portento físico Nacido en Jamaica Que se nacionalizó Canadiense Y le dio a ese país El máximo orgullo Cuando derrotó En la final De los 100 metros planos Al mito viviente Del atletismo Carl Lewis 9.79 segundos Récord mundial Y olímpico Un tiempo inverosímil Que el musculoso Velocista Alcanzaba Pese a que Esa cifra Según los entendidos Recién podía ser Superada En 10 años más Por eso sacó Tanta distancia A sus rivales Y se dio el tiempo Para levantar su brazo En una ya famosa Postal Algo andaba mal O en realidad Se veía mal Así lo creyó Siempre Bernardo Chernilo Uno de los médicos Con más experiencia En doping En nuestro país En esa época Que un canal de televisión Me invitó a ver Antes De esto Con el tremendo Boom Que significaba Ver correr a Ben Johnson Y hay una toma De frente Donde viene Ben Johnson Corriendo de frente A las cámaras Y yo les digo Este hombre Tiene algo raro Y después De el análisis Me dice ¿Y cómo sabía usted Doctor? Bueno La experiencia El ver Los cuerpos ¿No es cierto? ¿Qué era lo raro Que veía usted? La tremenda Masa muscular Que tenía Completamente Fuera De los Índices Y los parámetros Normales Que uno ve En un velocista Musculatura imposible Ojos amarillos Como denunció Años después Carl Lewis Pese a las sospechas El canadiense Se quedó con el oro Hubo locura En Canadá Hace 24 de septiembre Aunque dos días después Vendría la pesadilla Una auténtica bomba Para el atletismo Mundial En la muestra de orina Del canadiense Ben Johnson Se encontraron Restos De la sustancia Metabólica Denominada Estanoserol Que es un esteroide Anabólico Ante 2500 periodistas La comisión médica Decía dos palabras Que pocas veces Habían sido escuchadas Esteroides anabólicos En específico Estanoserol Que significó Un antes y un después En la batalla Contra el doping Porque si bien Desde la implementación De los controles Hubo 43 positivos En los Juegos Olímpicos Ninguno significó Tanto como el de Ben Johnson Fue un golpe mediático Sin precedentes Puso en jaque Al comité olímpico Internacional Y al deportista Que pesa su defensa Perdió todo Fue despojado De récords Y medalla Desalojado De la villa olímpica Perseguido Suspendido Y criticado Y se quedó Sin auspiciadores El mundo Se preguntaba ¿Por qué Ben? De lo que estamos seguros Es que tras ese hecho La llama olímpica Fue dañada Este día El problema de Ben Johnson Se produce Eminentemente Por un estímulo O incentivo Digamos Económico Porque una empresa Le había ofrecido Colocar su nombre A un nuevo vehículo Que iban a sacar En 11 millones de dólares Y por supuesto Que golpea al atletismo Y a cualquier otro deporte No solamente Un caso emblemático Como el de él Sino que El de muchas figuras Deportivas Que en algún momento Se han visto envueltas En escándalos de dopaje Con el tiempo Esa final Sería conocida Como la carrera Más sucia de la historia En Seúl Fue sancionado Solo Johnson Pero luego También por doping Cuatro atletas Que estuvieron En esos Juegos Olímpicos Fueron castigados Por uso de sustancias El más sorprendente El inglés Linford Christie Bronze en esa final Y oro en Barcelona 92 Que luego aceptaría Que consumió Estimulantes Por varios años La estadounidense Marion Jones Fue la gran heroína De los Juegos Olímpicos Disputados en Sydney Ganó tres oros Y dos bronces El 2000 Aunque con el tiempo Confesó el uso De sustancias prohibidas Lo que la llevó A ser despojada De las cinco preseas Me declararon culpable De consumo de sustancia Y ocultar esta información A la autoridad Años después Llegaría el escándalo ruso Un informe reveló En 2015 Que la agencia Antidoping De ese país Permitía el dopaje Sistemático En el atletismo Más de mil competidores Rusos se veían beneficiados Con este encubrimiento Donde el estado También tenía participación Sí, no solamente Dopaje de los deportistas Sino que manipulación De las muestras Y eso es gravísimo El movimiento olímpico Una de las Cosas que impulsa Es precisamente El juego limpio Los valores Que nos entrega el deporte Fueron sancionados 111 deportistas Se quitaron 49 medallas olímpicas Y se les prohibió Participar como país En Tokio 2020 Mientras se revisará Su presencia Los mundiales de fútbol Del 2022 Y los Juegos de París 2024 A lo largo de los años Ha aumentado La tecnología Y la cantidad De controles Precompetitivos Camino a Tokio El pesista Arley Mendes Y la atleta Chuck Curry Richardson Dieron positivo Por cannabis Mientras el chileno Fue castigado Pero estará presente La estadounidense No fue considerada La lista final Y es que Pese a las experiencias Y episodios dolorosos El mundo sigue esperando Que los Juegos Olímpicos Sean una instancia Del máximo esfuerzo Deportivo Pero también De honestidad Y transparencia Dos de la tarde Con 36 minutos Hasta ahora Usted lo ve Está luminoso El cielo Está absolutamente despejado En gran parte De la zona central Por ejemplo Aquí en la capital Hay harto sol Para hacer invierno 15,9 grados De temperatura Se estima una máxima De 18 Va a crecer Todavía un poco más El termómetro En Viña del Mar Lo hemos visto El cielo está también Transparente Con agradables 18 grados Además Además Las marejadas Que se habían anunciado No han llegado Con la intensidad Que se esperaba Usted lo ve allí Hay mucha gente Disfrutando hasta ahora De la playa Acapulco Ahí junto Al Muelle Vergara Aprovechemos Esas imágenes Aprovechemos Nuestro Chile lindo Para ir a la pausa Con esa postal Que nos llega Desde la región De Valparaíso Que está reactivada Este fin de semana Estamos de vuelta En 24 Tarde Para llevarle a sus casas Información del mundo Y por eso ya está Sofía Norma Con nosotros Buenas tardes Sofía ¿Cómo estás? Hola Muy buenas tardes Lo primero que vamos a ver Nos vamos a ir Inmediatamente Hasta Haití Un tema que Desde el miércoles Que estamos cubriendo Por recordemos El asesinato Del presidente Difícil la situación Además bastante difícil Hemos visto Desde el miércoles Como estamos viendo En las imágenes Disturbios en las calles También hay muchas preguntas Muchas dudas Por parte de la población También de las autoridades Recién durante El día de ayer Viernes Se designa A el presidente De El equivalente Al senado De los diputados Del país Se designa Ahora como El nuevo presidente Estuvieron algunos días También esperando Esta decisión Y ahora el gobierno Lo último que nos está llegando De información Es que pidió El envío De tropas extranjeras Al país Tras el asesinato De Jovenel Moïse La solicitud Fue enviada A Estados Unidos Y también A la ONU De todas maneras Estados Unidos Dice que No tiene planes Por ahora De ofrecer Asistencia Militar Pero Va a enviar A funcionarios Del FBI Del Departamento De Seguridad Nacional Para ayudar En la investigación Que se está llevando A cabo Porque Recordemos Que la información Que han entregado Las autoridades haitianas Durante estos últimos días Es que Al menos 28 personas 28 mercenarios Extranjeros Son los principales Sospechosos De haber matado A Moïse Durante el miércoles Por la mañana Hasta el momento Son 17 Los detenidos Entre ellos Soldados colombianos Retirados Algo que Ha llamado bastante La atención Dentro de todas Las investigaciones Que se han hecho Se habla de Que les habrían pagado A estas personas Que serían Una especie De sicarios Para asesinar Al presidente De Haití Como les comentaba Este hecho Ha provocado Algunos disturbios Civiles En el país Donde todavía Sigue vigente El estado De emergencia La última información Que nos ha llegado Hace algunos minutos Habló La ahora viuda De Jovenel Moïse Martín Que no había hablado antes Claro Ella no había hablado Porque el miércoles Ya después del asesinato De su marido Ella inmediatamente La sube en un avión Y la llevan Hasta Florida Hasta un hospital Para poder recibir La ayuda necesaria Estaba bastante crítica Su condición Estaba durante la jornada De ayer viernes Ya declararon Que estaba estable Y hoy día Hace tan solo Algunos minutos Se publicó Un audio Donde ella habla Por primera vez Y ella dice Que está viva Gracias a Dios Pero que lamentablemente Perdió a su pareja A su esposo Y ella Derechamente Habla de estos Sicarios Que les habrían pagado Para de alguna manera Matar esta idea Que tenía Jovenel Moïse Algunas mejoras Para el país Que quieren matar La ideología Que él tenía Ella derechamente Habla de estos Sicarios Ahí también Vamos a estar Atentos Que repercusiones Va a tener esto Dentro del país Y también Cómo sigue Esta investigación Porque todavía Hay varios sospechosos Que están prófugos Se cree que están En la capital De Haití En Puerto Príncipe La policía sigue En esta búsqueda Donde también La población Ha jugado un rol Bastante importante Estos 17 detenidos Que te comentaba Fueron encontrados Gracias también A la ayuda Que ha tenido la población Ellos avisan A las fuerzas policiales De algunas personas Sospechosas Que estaban Escondidas En algunas casas En algunas zonas Con árboles Como tipo selva Y ahí es donde Llega la policía Y ya detiene A estas 17 personas Justamente te iba A preguntar Sofi ¿Cuál ha sido La reacción De lo que ustedes Han podido revisar De los registros Que han llegado Por agencias No internacionales La sensación De la población Luego de que Han asesinado A su presidente Claro La sensación Es totalmente Inestabilidad política Ahora estamos Política Social Veíamos los disturbios La gente ha salido A las calles También bastante Enojada por la situación Ellos quieren Que se encuentre A los responsables Porque todavía se habla Que la cabeza De esta operación No estaría dentro De los detenidos Se está buscando A quien A quien planea Este asesinato A pesar de los 17 detenidos Claro Estos 17 detenidos Son los que Habrían ido Hacia la casa De la familia Mois La cabeza Todavía estaría A la fuga Incluso se cree Que incluso No podría Podría estar Fuera del país Que nunca estuvo En Haití Entonces la gente Está bastante enojada Porque además Haití Históricamente Ha sido Un país Con bastante Inestabilidad social Política Económica Y esto Totalmente Ha agravado La situación Veíamos a principio De este año Que Jovenel Mois Debería haber dejado El cargo Pero finalmente Él dice que no Que todavía le queda Un tiempo Y en ese minuto La gente Está bastante enojada Pide que salga El cargo Pero de todas maneras Este asesinato Llega en un momento Bastante tenso Bueno Veíamos las imágenes Que la gente Ha salido a las calles A pedir justicia Y que se encuentren Estos sospechosos También Es algo Que los tiene Bastante nerviosos Porque estarían Entre ellos También están Dentro de la ciudad Así que vamos A estar atentos A cómo sigue La situación En Haití Y también Con esta nueva Declaración De la ahora Viuda del país Y vamos a irnos Hasta Estados Unidos Ahora porque Durante esta mañana Y vamos a ver En las imágenes Esta estatua Que estamos viendo En las imágenes De un general Confederado Estadounidense Fue removida Esto ya Casi cuatro años Después Que hace cuatro años Había un plan De quitar Esta estatua Pero Finalmente Habían protestas De supremacistas blancos Que no querían Que se sacara Esta estatua Y lamentablemente Esta protesta Termina con Una persona fallecida Los espectadores Que llegaron Hasta este lugar Estaban Ahí estamos Viéndolos En imágenes Estaban bastante Felices Que se retirara Esta estatua Del general Robert E. Lee Y fue Que fue Puesta luego Ahí estamos viendo Cómo queda Sin la figura Fue puesta En este camión Y va a ser Conducida a una Bodega Donde se va A guardar Como te comentaba Antes Los planes previos Para retirar Esta escultura Provocaron Una manifestación Bastante grande Nace cuatro años Blanca La gente Que llegó Que llegó A pedir Que sí Se sacara Fue asesinada Por un neonazi Que la atropelló Deliberadamente En su momento También salió Mucha gente Después de esto A pedir Que se sacara Que hubiera Justicia Hemos visto Durante el último Tiempo Que las estatuas En honor A estos líderes Confederados Que eran Pro esclavitud En la guerra Civil Estadounidense Se han convertido En el foco De las protestas Contra el racismo Como veíamos Sobre todo Durante el año pasado El 2020 Las manifestaciones Del movimiento Black Lives Matter Que uno de los focos De estas manifestaciones Incluso derribaron Algunas de estas estatuas Pro esclavitud En una lucha Contra el racismo Un tema Bastante importante Sobre todo En Estados Unidos Escuchemos A una de las personas Que llegó Hasta el lugar A ver cómo Removían Esta estatua Y que estaba Bastante feliz Por el hecho Escuchemos Que la gente No vea La realidad Y la brutalidad De estas estatuas Es abrumador Así que Este es un buen día No es borrar La historia Es quitar Monumentos Que cuentan La narrativa Equivocada Sobre la historia Como profesora De política Estoy muy emocionada Por esta Corrección histórica Bueno Ahí ve Escuchamos A esta profesora Política Que se encontraba Bastante feliz Porque también Se habla Que esto sería Un primer paso Porque en varias ciudades De Estados Unidos Sobre todo De estados Que históricamente Han sido Han sido un punto De bastante racismo Como en este Este es el estado De Virginia En Charlottesville Esto se habla De un primer paso Una de las primeras Una de las primeras estatuas Claro Esta es una de las primeras Estatuas Sobre todo Después de El movimiento De Black Lives Matter También De la sentencia Al policía A Derek Chauvin Que asesina A George Floyd Entonces la gente dice Que está comenzando Alguna especie De reparación A la historia De Estados Unidos También se sacó Este mismo día Otra estatua También de un general Confederado Por eso veíamos A toda esta gente Que celebra Este pequeño Pero igual De todas maneras Simbólico avance Respecto a la historia De Estados Unidos Del racismo Y vamos a revisar Otra noticia Bastante lamentable Ayer veíamos En una fábrica De alimentos En Bangladesh Ahí estamos viendo Las imágenes Exactamente Que llegaron Entre ayer y día Este incendio Terminó con la vida De al menos 52 personas Y durante este sábado Se arrestó Al dueño De esta fábrica Y derechamente Se le acusa De asesinato Abul Hashem Es el nombre Del propietario De esta fábrica De alimentos Y él Junto a cuatro De sus hijos Están entre Las ocho personas Detenidas De este sábado Según la información Que entregó La policía Todos ellos Las ocho personas Estarían enfrentando Los cargos De asesinato La investigación Reveló Que muchas de estas Víctimas Murieron Porque una de las Salidas principales De este edificio Estaba cerrada Con llave Por lo que No pudieron escapar Cuando Además que este fuego Avanzó muy rápido Estuvieron casi Además 24 horas Tratando de apagarlo Muchísimo tiempo Y como era una fábrica De alimentos Había mucho plástico Había muchos productos Químicos Que se incendió Todo muy rápido El fuego Comenzó en el tercer piso Pero finalmente Toma todo Este edificio Y puede estar Esta salida principal Además Cerrada con llave La gente Quedó atrapada Y finalmente Nos deja con estas Hasta el momento 52 víctimas Porque de todas maneras Las labores De la búsqueda De los desaparecidos Sigue en proceso Algo que ha sido Bastante Engorroso Porque no se sabe Cuánta gente había Porque de todas maneras Bangladesh Es bastante conocido Por las precarias condiciones De trabajo Que tiene la gente Totalmente Si son 52 personas Las fallecidas Puede haber muchas más Que estaban trabajando Ahí en la fábrica Y que no se han podido Reconocer Me imagino yo O identificar Quienes murieron De hecho Muchos de los familiares Que llegaron hasta la fábrica Ahora se han movilizado Hasta los hospitales A dar muestras de sangre Porque hay muchos cuerpos Que todavía no pueden ser Identificados Además que el fuego Lamentablemente Consume Muy rápido Entonces Hay gente que no ha podido Ser reconocida De todas maneras Algo que También llama bastante La atención Es que varios menores De edad Estaban dentro De las víctimas Y también dentro De los desaparecidos Que todavía No se sabe Cuántos tampoco Podrían ser Porque no había Un registro No había un catastro De cuánta gente Había efectivamente En la fábrica Una realidad Que habla también De lo que tú decías De estas precarias Condiciones laborales Que involucran Incluso a menores de edad Que lamentablemente Podrían haber perdido La vida aquí En este incendio Si, había Algunas declaraciones De madres y padres Que llegaron hasta los hospitales Y habían niños De incluso 10, 11 años Que todavía no aparecían Ni en estas 52 víctimas Y tampoco se habían encontrado Los cuerpos Por lo que Además de estos cargos De asesinato Para los 8 detenidos También se va a abrir Una investigación Separada Por el uso De trabajo infantil Y durante los últimos días Hemos estado viendo Esta ola de calor Que ha vivido El hemisferio norte Sobre todo Canadá Estados Unidos También Alguna parte De Rusia Y ahí estamos viendo Estas imágenes Que han llamado Bastante la atención Estas fueron publicadas Por el servicio Forestal De Estados Unidos Y se veía Un tornado de fuego Que sorprendió A los equipos De extinción Que están Tratando de apagar Los incendios Que estamos viendo En imágenes Sobre todo En el norte De California Hacia arriba Estamos viendo En los estados De Oregon También En algunas zonas De Canadá Este video Muestra el incendio El tornado Y además Las llamas Cerca del bosque Nacional Clamath El siniestro Ya este Específicamente En esta zona Ya ha quemado Más de 4200 Hectáreas De bosque El servicio Forestal Habla que ya estaría El 90% Controlado Pero de todas maneras Las llamas Siguen Porque recordemos Como te decía Esta gran ola De calor Que ha batido Récords De temperaturas En Estados Unidos Y Canadá Además Que se espera Que durante este fin De semana Zonas de California Oregon Nevada Arizona Y Utah Alcancen temperaturas Sobre los 40 grados 40 grados Bueno El viento Probablemente Que genera Este tornado De fuego Dificulta Las labores De extinción De las llamas Si totalmente Las declaraciones Que han llegado De parte De estos equipos De rescate Es que ha sido Bastante Bastante Peligroso Además Acercarse A estas zonas Como comentabas Tu El viento Ha dificultado Totalmente El trabajo De los bomberos Y de los equipos De rescate Porque también La gente Tiene que ser Evacuada Lo veíamos También Durante el año Pasado Que también Se vivieron Incendios Bastante Importantes En esta zona En California Y en Oregon Por ejemplo Y pues a veces La evacuación La gente A veces No quiere irse Además Mucha gente No quiere dejar Sus casas Pero finalmente Se exponen A imágenes Como esta Esto Por suerte Esta imagen Era cerca De algunas casas Y un motel Que estaban Abandonados Por lo que no había gente Que estuviera En peligro Pero de todas maneras Esta ola de calor También sigue Preocupando bastante A las autoridades Sobre todo Durante este fin de semana Porque Hablando un poco De números Solamente En Oregon 116 personas Han muerto Por esta Ola de calor Junio Fue El mes Fue El junio Más caluroso Que se ha registrado En toda la historia De Estados Unidos Y ahora Vamos a hablar De la pandemia Porque lamentablemente Rusia informó Este sábado Su cifra más alta De muertes Relacionadas con El coronavirus Fueron más de 750 personas Que perdieron La vida A nivel nacional En estas últimas 24 horas Fueron exactamente 752 Las muertes Relacionadas Al coronavirus Elevando además El total nacional A más de 142 mil muertes Desde que llega El COVID Al país En un solo día En un solo día Es la cifra más alta Veíamos que Bueno Rusia es uno De los países Más afectados Está dentro De los 4 o 5 Países más afectados Tanto En las cifras De muertos Como caso Está dentro También de Cercano a Estados Unidos A Brasil India Que históricamente Desde que Comienza la pandemia Han sido estos Cuatro países Los que se han visto Más complicados Con la pandemia Además de estas 752 muertes Se registraron Más de 25 mil Contagios nuevos Este repunte Tanto de los casos Como de los fallecidos Se ha adjudicado A la variante delta Algo que hemos visto A nivel nacional Que está preocupando Internacional Algo que está preocupando A todo el mundo Es como ha avanzado Esta variante Que además Sería altamente Contagiosa Por esto De todas maneras Las autoridades Hacen el llamado A extremar Las precauciones Y a respetar Las restricciones Impuestas Para contener La propagación De esta variante Sobre todo Que en el hemisferio Norte Hemos visto Que la gente Ha salido más Por el inicio De las vacaciones Las autoridades rusas Dicen que por favor Se cuiden Porque ya están viendo Como las muertes Y los casos Comienzan a subir Nuevamente Claro Y cuando la realidad Internacional No siempre se replica En Chile De todas maneras Vemos con ojos Preocupados Lo que está ocurriendo En Rusia Con la variante delta Considerando que ya Tenemos casos En nuestro país Totalmente Es en Rusia Y también Para cambiar de tema Pero seguimos hablando De la pandemia Y de la variante delta También en Barcelona Porque nos llegan imágenes Desde las playas De esta ciudad Porque durante la noche Del viernes Estamos viendo La gente Las llenó Básicamente Porque se cerró La vida nocturna En el interior De los locales Y muchas veces también En las terrazas El gobierno regional De Cataluña Ordenó Ordenó Nuevamente Que se cierren Los locales Como los bares Y los restaurantes En un intento Por detener Como decíamos El aumento De casos Que lamentablemente Se está viendo De nuevo A nivel internacional Adjudicado A la variante delta Como se ve En las imágenes También La gente llegó Y la policía De todas maneras Dispersó A todas estas multitudes De las calles Y también Incautó El alcohol A alta Llegaron Hasta altas Horas de la noche Los lugares De vida Nocturna Solo alcanzaron A estar Tres semanas Abiertos Después de haber estado Ya más de un año Cerrados por la pandemia Pero por este Preocupante aumento Sobre todo En la gente más joven En el rango etario De 20 A 30 años El gobierno Regional de Cataluña Y también En algunas otras zonas De España Deciden Imponer de nuevo Algunas restricciones Porque están Bastante preocupados Sobre todo En los últimos 10 días Se ha visto Un aumento considerable De los aumentos Desde junio Ya empieza a verse Este constante aumento Y ya durante Los últimos 10 días Ya las autoridades Deciden tomar Ciertas medidas Como estamos viendo Ahora el cierre De los bares Y los restaurantes Pero de todas maneras La gente Como estamos viendo Salió de todas maneras Y se cierran por completo Las terrazas Tampoco están abiertas ¿No? Sí Algunas terrazas Igual están funcionando Porque lo que Más alegan los dueños Es que necesitan Poder Trabajar Necesitan trabajar Necesitan el sustento Económico Pero las autoridades Dicen que Lamentablemente Tienen que priorizar La salud De la población Y evitar que se propague Aún más La variante Delta Y vamos a cambiar Completamente De tema Porque mañana Domingo Va a hacer historia Tras décadas Después de pulir Su reputación Como un adinerado Multimillonario Que es bastante Apasionado Por la aventura Por la adrenalina Veíamos que Cruzó Océanos Cruzó Continentes Es totalmente Adicto A la adrenalina Estamos viendo Imágenes A Richard Branson Que ya está listo Para viajar Al espacio Como les decía Este domingo Virgin Galactic Holding Fundada por Branson Va a enviar El avión Cohete De pasajeros De la compañía En su primer vuelo De prueba Con tripulación Completa Al espacio Hay mucha expectativa De lo que va a pasar Este domingo Con este viaje Totalmente Hay mucha expectativa Él va a estar Entre estas seis personas Que se preparan Para este paseo Estas son las imágenes Más recientes Que han llegado Como ya Se está preparando Todo ahí En el estado De Nuevo México En Estados Unidos Para el vuelo De mañana Si todo va Según lo planeado Va a ser Unos 90 minutos De viaje Además Le dará a Branson El derecho de presumir Que le ganó A Jeff Bezos Y a Elon Musk En esta carrera Que una carrera Bastante especial De multimillonarios Estos tres personajes Han hablado De llegar al espacio Pero de todas maneras Ahora Richard Branson Si todo sale bien El día de mañana Va a poder decir Que le ganó A Bezos Y a Musk Yo me imagino Sofi Si uno está ansioso Y expectante De lo que va a ocurrir La tripulación Como estará ¿No? Sí, totalmente Esperando partir al espacio Sí, todo el equipo Está muy ansioso Están muy felices También De este histórico Hecho Que vamos a poder Estar viendo Durante el día de mañana Durante el domingo Escuchemos algunas declaraciones Que ha dado Branson Que también está muy feliz De poder cumplir Además que dice Que es un sueño Que tiene hace bastantes años Escuchemos He estado esperando esto Durante 17 años Solo me permití emocionarme Hace dos o tres días Cuando de ingeniería Me dijeron Que estaba todo listo Como familia Nuestro lema es Los valientes No viven para siempre Pero los cautelosos No viven en absoluto Por eso Como familia Nos encanta decir Que sí Escuchamos a Branson Que está muy emocionado Él habla Ahí nos dice un poco Cuál es el lema Cuál es el lema Que tiene su familia Y habla ahí De la aventura Que a ellos Minutos que tienen considerados Y nos vamos a ir Hasta China Y también para revisar Una noticia Que ha dado bastante esperanza Porque la especie De panda gigante Este animal Que estamos viendo En las imágenes Ya salió De la lista De especies Que están al borde De la extinción Esto luego Que el país Implementara medidas Para restaurar Su hábitat natural Los expertos afirman Que China Ha logrado salvar A esta especie Después de implementar Las medidas de conservación A largo plazo Lo que permitió Que la población De panda gigante Alcanzara al menos Los 1800 ejemplares El país Ha dedicado Durante años A poder restaurar El entorno De estos animales Y también Gran esfuerzo Para repoblar Los bosques de bambú Que es el principal Alimento El clásico Todos sabemos Que los pandas Comen mucho bambú Se habla de 12 a 38 kilogramos De bambú al día Esto Diario Si es muchísimo Es muchísimo Entonces gracias A estos esfuerzos De China Por plantar Y por aumentar La zona De bambú En las distintas Regiones Del país Es que La especie De panda gigante Algo muy positivo Ya sale De esta lista De especies En peligro De extinción Pero de todas maneras Hacen el llamado A que esto No ha terminado No ha terminado No ha terminado Porque lo ideal Es que la cantidad De pandas gigantes Sigan aumentando Pero de todas maneras Es una noticia Bastante positiva Para cerrar Con este bloque Internacional De todas maneras Y ahí con las imágenes De los pandas gigantes Gracias Sofi Por esta información Y este informe internacional Nos vamos a una pausa Y ya volvemos No se vaya Ya volvimos Deportes 3 de la tarde Con 11 minutos Momento de ver Qué pasa con el deporte Hay finales Hay definiciones Pero Chile No está prácticamente En ninguna De todas maneras Nos interesa Lo que pasa En el mundo del fútbol Ya nos acompaña Rodrigo Arellano ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Cómo te va Davor? Porque claro No hay definiciones No hay finales Pero hay chilenos Que tienen que definir Su futuro Y que nos interesa Porque son puntales De algunos de nuestros Representativos En este caso Arturo Vidal Que no sabemos Si sigue en el Inter Le habían propuesto Incluso una rebaja salarial Se fue el técnico Del jefe Que lo llevó Que fue Antonio Conte Tiene que ver Cómo se va a llevar Con el Simón Eizay El nuevo entrenador Sin embargo Después de la Copa América Y después de haberse perdido Por ese contagio de COVID La doble fecha eliminatoria Vidal recarga fuerzas No en Italia No se fue de vacaciones A otro lado Como en algún momento Se especuló Sino que según lo que muestra En sus redes sociales Yo soy un poquito escéptico Que me inviten a verlo Pero estaría ahí En San Clemente En la región del Maule Con esta nueva casa Y aras Era como su gran sueño Tener Recordar que él tiene Incluso caballos de carrera Que ha venido trabajando Durante mucho tiempo Y bueno Tras esta eliminación De la Copa América Vidal se está tomando Este descanso En nuestro país El volante de la roja Como lo decíamos Se encuentra ahí En San Clemente Lo recalco ahí Porque Habéis lo que ha mostrado Arturo Vidal Básicamente En este campo Donde tiene Esta Esta aras Para la cría de caballos El King Se fotografió ahí Como le gusta mucho Decirle ahí El Rey Arturo Se fotografió Con los nuevos ejemplares Los que según los entendidos Son prometedores Si Se ven fina sangre Con uno de los amigos Que de verdad Sabes que me lo permito decir El Gito Vidal De los que Lo cuida Lo cuida Lo acompaña Una de las personas ahí Que siempre ha estado Codo a codo Con Arturo Vidal Era quien salía En esa fotografía Bueno en eso está Arturo Vidal Ahora En lo que nos interesa Lo futbolístico Habrá ido el peluquero De vacaciones también o no? No Porque vemos que está ahí En las fotos Impecable de Arturo Vidal A pesar de que se ve Medio lluvioso el clima Si Ya se fue ahí Con el pelo corto parece Lo importante es que Tiene que volver a Italia Y ahí definir Y ojalá empezar a jugar pronto Porque En septiembre Lo queremos ahí a full Para ese partido con Brasil Que va a ser clave Con el sueño Llegar al mundial Entremos en modo Copa América Se nos va la Copa América Se nos va la Euro Pero había que definir El tercer lugar Tercer lugar se juega Si Se juega Y a veces trae satisfacciones Como no olvidar a Zamorano Los Juegos Olímpicos Con toda nuestra selección En Sidney Bien presente En nuestro país Ya ¿Qué pasó? A ver Es que como que Me da risa Me da rabia Pero se los voy a contar Ya Mira Uno de los condimentos extras Que va a tener La final De la Copa América Entre Brasil y Argentina Más allá de ser Un clásico sudamericano mundial Es el ingreso de público Al estadio Maracaná Finalmente serán 5500 personas Las que estarán divididas Entre 2200 parciales Para Argentina 2200 para Brasil Además de 1100 Que se repartieron Por protocolo Algunos funcionarios De la salud Bueno La información Que fue ratificada Durante esta jornada Pero Hoy día Se denunció A través de un comunicado De prensa Que asistentes al partido Tanto del local Como de la visita Entregaron exámenes PCR falsos O sea Lo único que te pedían Era entregar un PCR Ir Hacerte un PCR Presentar el resultado Y ibas a poder entrar Con tu mascarilla Bueno Algunos vivos Porque de esos Nos sobran Por este lado Lamentablemente Mostraron PCR falso Esto fue denunciado Por la Conmebol Así Así es difícil Y así finalmente Va a haber público En la noche 5000 personas En un estadio Tan grande Como el Maracaná Tienen un distanciamiento Social más que asegurado Pero va a haber O no va a haber Después de todo esto Si finalmente si Si va a haber Va a haber Pero obviamente A los que los pillaron Con los PCR falsos Obviamente les va a caer Una sanción Esa es la preocupación En una gran prueba Que ha hecho la Conmebol Después le costó O sea Imagínate que tuviste Toda la copa para anunciarlo Y lo anunciaste El último día Les costó convencer A la comunidad brasileña Al gobierno brasileño Finalmente Dieron este espacio Claro En un estadio gigante Meter 5000 personas Ahora hay que ver Que se mantengan separados Y que se puedan cumplir Los protocolos Por lo menos Esperemos que en eso Se porten bien Después de estos Me voy a guardar Los conceptos Reservemos los adjetivos Calificativos Ya vamos con la final Mejor hablemos de fútbol A ver si se nos pasa el enojo No haga trampos ¿Para qué? ¿Para qué? Acá está Brasil y Argentina Que realizaron su última práctica Antes del partido Que se va a jugar A partir de las 20 horas En el estadio Maracaná El histórico Por un lado llega Brasil Dirigido por Tite Un Brasil con números impresionantes Que ha perdido solamente Cuatro veces En los últimos 46 partidos Y que por los puntos No pierde desde el mundial Es bastante decidora La estadística Y por el otro lado El equipo del criticado Lionel Scaloni Que llega con Lionel Messi Y con el Dibu Martínez Emiliano Martínez El arquero que se robó La película Con una actuación Bien subida de tono En los penales Contra Colombia Pero bueno Por un lado Neymar Messi Brasil Argentina Brasil el actual campeón Argentina que no gana Una copa Importante De primer nivel de clubes De primer nivel de selecciones Desde 1993 Bueno Esa historia Estará presente esta noche En el Maracaná Escuchemos declaraciones En la previa Nos volvemos a encontrar Y contra el eterno rival Y que espero que sea Un gran partido Que la gente pueda disfrutarlo Que todo el mundo vea Las dos selecciones Que se enfrentan Porque seguramente Este paralizado el mundo Viendo este partido Y nada más No hay revancha Tenemos nuestra forma De jugar Y ante Argentina Mantendremos nuestro juego Porque creemos en él Aunque la dificultad Será diferente Porque ellos cuentan Con Messi Un jugador Que desequilibra Los ojos del mundo Lo decía ahí Leonel Scaloni Nos vamos a la otra Gran final Que se va a disputar Eso sí En la jornada De domingo Porque también Está todo listo Para la final De la Eurocopa Que se va a jugar Entre Inglaterra Y Italia En el mítico estadio De Wembley A casi que ya 60.000 personas Sí, ya Otro paso Están más relajados En Inglaterra Pero siempre con la variante Delta Que da vueltas ahí Que ha amargado Varias veces El plan de desconfinamiento Del primer ministro Boris Johnson Sí Y acá había que tener Sí PCR negativo Igualmente Se recomendaba El uso de mascarillas Aunque hemos visto Que en la Eurocopa Son pocos los que la ocupan Hubo preocupación Por un brote Después de la Eurocopa En Escocia Sin embargo Se va a permitir Que entren 60.000 personas A este estadio Por un lado La selección inglesa Tiene la posibilidad De levantar Por primera vez Este torneo Y ante esta participación Como local Están ahí metidos Después de haber sido Semifinalistas En 96 Y el 68 Donde terminaron En tercer lugar Por eso que hay mucha expectación Mira, este es un tigre Que fue El más asertivo De todos Los pronosticadores De la Eurocopa Estos son los herederos Del Pulpo Paul De esa familia Como el Pulpo Paul Hay uno solo Sin embargo Siwa Ahí este tigre blanco Se la jugó también Ahí tuviste Eligió a Inglaterra En tanto que Italia Ya arribó a Londres Para disputar esta final La búsqueda de su segundo título A ellos ya la ganaron El 68 Y obviamente Quieren volver A llevarse Esta copa europea También en el 2012 Por ejemplo Llegaron a la final Siendo derrotados Por España Como lo decíamos Ya hay pronósticos Como el que veíamos Ahí del tigre siberiano Al cual lo definen Como el El más asertivo Se llama Khan Ya he cambiado el nombre Para tranquilidad De los ingleses Dijo que ganaba Inglaterra Bueno Veremos si es que la punta O no Vamos con Nico Yarris A nivel de selecciones Inglaterra El título más importante Es la copa del mundo Del 66 Si la copa del mundo Del 66 Y ahí quedaron Y ahí están Tienen la tarea Vamos a ver que dice La realeza en esta jornada Ya y nos vamos Con la mala noticia Que lamentablemente El Nico Yarris Quedó eliminado Perder a semifinal Del challenger de Salzburgo Por un doble 6 a 4 En una hora y 30 minutos Contra Facundo Bagnis 92 del mundo Y cuarto favorito En este torneo Y Nico Yarris Que tuvo una semana dura Falleció su abuela Le enviamos también Las condolencias Ahí a la familia Fillol Pero lo bueno Es que está A esta hora Cerca del puesto 270 del mundo Y estaría muy cerca De entrar al US Open Donde el corte El 2019 Fue en el 245 Así que tendría Una opción De luchar por meterse En el último Gran Slam del año El Nico Yarris De a poco Está regresando A las pistas Muchas gracias Por este comentario deportivo Cuídate Que estés bien Estés muy bien 3 de la tarde Con 22 minutos Vamos a nuestra última pausa Ya volvemos con más noticias No se vayan Estamos viendo 24 Tarde Estamos de vuelta En las noticias Ya vamos terminando Esta edición De 24 Tarde Pero queremos hacerle Una invitación Porque a partir de las 15 30 horas Un nuevo capítulo De Chile Conectado Vamos a transmitir A través de las pantallas De Televisión Nacional De Chile Junto al periodista Gino Costa Vamos a mostrarle El archipiélago De Chiloé Que sigue sorprendiendo Con su legado Identitario Y sus maravillosas imágenes También Nos invita a vivir Algo más De sus tradiciones Y costumbres Y luego En zona de encuentro Mauricio Pinilla Va a viajar Hasta Lolol Para descubrir Cómo es el mundo Del fútbol De barrio En una zona rural Mauricio se conecta Con sus recuerdos De infancia Con las pichangas Aquellas de fin de semana Y también Junto a Karen Dogenweiler Nos preguntaremos ¿Somos o no somos Infieles los chilenos? Karen descubre Cómo se comportan Los infieles Qué diferencias hay Entre los hombres Y las mujeres Y cómo es posible Descubrirlos Y eso no es todo Porque más tarde Un nuevo capítulo De la ruta del agua Tita Ureta Llega hasta La sureña localidad De Puerto Guadal A orillas del lago General Carrera El más grande De nuestro país Ahí conoce A hombres y mujeres Que se han reconvertido El turismo Y se han erigido En férreros Defensores del agua Hoy amenazada Por la contaminación Así es Tenemos tremendo Panorama en las pantallas De TVN Viene ahora Son las 3.29 En segundos Comienza zona de encuentro Gracias por su compañía Que esté muy bien Buenas tardes Chao Buenas tardes Hemos presentado Veinticuatro Veinticuatro Carte De la ruta del agua De la ruta del agua De la ruta del agua De la ruta del agua